Ya está aquí, ya llegó el especial 10.000 suscriptores. Bueno, pues como veis aquí, ya tenemos aquí este vídeo especial de los 10.000 suscriptores que llevábamos tanto tiempo esperando. Sí, sé que se ha retrasado un par de semanitas, tres prácticamente, pero es que quiero que este sea un especial muy especial, como dice el nombre. Quiero que tanto vosotros como nosotros seamos partícipes de esta celebración. Y para ello he hecho que vosotros mismos nos enviéis vuestras felicitaciones, vuestros comentarios, vuestros vídeos de saludos y claro, eso requiere un tiempo. Solo he tenido que esperar para que os dé tiempo a enviármelo y tal y tal. Pero bueno, ya se acabó, ya los tenemos todos y bueno, aquí estamos para celebrarlo, ¿a que sí? Pues sí, aquí estamos ya por fin. Pues eso. Antes de empezar nosotros a responder preguntas, que es la parte nuestra, por así decirlo, os voy a poner aquí un pequeño montaje con los saludos en vídeo y audio que nos habéis enviado vosotros. Los últimos más o menos también contienen preguntas. Así que haré un pequeño paroncito, responderé la pregunta en concreto que sea, luego pondré la siguiente y así hasta que acaben las que tienen audio y vídeos con preguntas. Así que bueno, aquí están vuestros vídeos. Este es un compilado de saludos por los 100.000 suscriptores de Ash the Dragon y Raka. Hola, un saludo a Ash the Dragon. Un púster de voz en mi pieza. Hola, un saludo a España. Un saludo a España de Raka. ¡Vamos! 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 porque son difíciles y todo eso, conservalo, porque soy un juego de ver buenos. Quiero mandar un saludo a Rackard, que bueno, que les haya gustado el video de los unidos, ya que digo que estamos subiendo, y nada, suerte para todos. Hola, soy Gumi, un saludo para Rackard. ¿Tenés que jugar Proyectiva? Un saludo para Rackard, que es jugador de radiojueva. Para Rackard que no es Rafa, porque Rafa es el que regala los juegos. Me quedan con un arrabato. Un saludo para Rackard, y nos vemos. ¡Salud a Ash de Dragon! Hola, ¿qué tal Rackard? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande acá desde Argentina. Te lo dice Lord Fartonay, el que tiene el canal, me lo has visto en Youtube. Yo. Bueno, mandamos un saludo a todos los fans. Esperemos que los chicos se están divirtiendo. Les mandamos un saludo también a los de Sonic Paradise, que la verdad les agradecemos muchísimo, que son una gran fuente de noticias. Y les queremos también mandar un saludo a Ash de Dragon, y a Rackard. Rackard, si me escuchás, escuchás una cosa. Creo que no sabés que soy yo, pero no importa. Así sabés por lo que le dices. Pero muchacho este, ¿quién es el que juega este juego? Vos no lo hagas. No, es una trampa. Es una trampa, no lo hagas. Ah, los dibujitos chinos, eso. No lo hagas. Vamos, sí, cuando resguire, que nadie la hizo. Me lo tapaste. ¿Murió? No, no. ¡Aaaaaaah! ¿Se lo sacó? Acá saquemelo, saquemelo, no. ¿Qué haces Rackard? Me estás diciendo que andás jugando con muñequita. ¿Qué te dije la otra vez? Tienes que jugar Juego de Hombre. Tienes que jugar el Portal Copa, papá. Así que basta, le deja la muñequita para otra cosa. Tu hermanita, tu prima, tu sobrina, lo que sea. Y jugar Juego de Hombre como tiene que ser que es el Portal Copa, papá. Y acá firmadito. Como tiene que ser. Y para terminar, muestro que pongo Rack or Racecar en honor a Rackard en el Proa. Para Rackard que le gustan los juegos de autos. ¿Y por qué el azul no aprieta Start? Yo estoy apretando Start. Yo no soy. Ahí está. Estoy manejando el pequeño bandido. Está el enano manejando el bandido, es icónico. Manejando el bandido. El enano. Tienes que ver. La verdad que me encanta su canal No solamente porque hablan de videojuegos Sino como lo hacen Que ayudan a, o incentivan a pensar A cuestionar lo que hoy en día es Digamos, lo que hay que decir bien Para quedar bien con todo el mundo Así que la verdad que se agradece bastante Hola Hey, hey, hey Me he mudado de canal, ahora vivo aquí Bueno, solo quería pasarme a saludar A Ash y Rakar, vale, que son los que Mandan en este canal Por llegar a la cifra de 10.000 suscriptores Que parece poco hoy en día Pero en realidad son 10.000 personas Que te ven, que te siguen Y tú las pones a contar y dices Uh, que pereza, son muchas ¿Por qué no son? Y entre ellos obviamente estoy yo Y siempre que sacan un video No tiene por qué ser hablando de Sonic Me pongo a verlo Porque siempre me dicen algo O me cuentan algo que yo no sé Y me gusta saber informarme de cosas Y ellos son como una fuente gloriosa de información Es como, Dios mío Son como un libro enorme Que no tiene fin Sacan un video y es como que corro a verlo En plan a ver qué me cuentan Y siempre aprendo algo nuevo Puede que se alarguen Incluso que duren hora y pico Dos horas, da igual Es que te los tragas igual Yo al menos Así que nada Ash, que sigas así fuerte Y Rakar, tú también Un abrazo Y pues nada Seguir creciendo, ¿vale? Hasta luego Felicidades por los 10.000 suscriptores Ash y Rakar Me encanta vuestro canal Y me parecen súper buenos vuestros vídeos Aunque no los comento siempre Pero siempre los veo Así que Espero que sigáis subiendo más vídeos Y a ver si subís el El vídeo ya hablando del Chronicles Por favor Que lo estoy deseando Y espero que consigáis muchos suscriptores más Un saludo y Y enhorabuena otra vez Y feliz cumpleaños Ash, que ha sido tu cumpleaños recientemente Felicidades Muchas felicitaciones a Rakar y Ash Por llegar a los 10.000 suscriptores Que lo celebréis bien Que enhorabuena Y que os lo habéis merecido Que Os lo habéis currado mucho con el tiempo ¿Quieres decir algo tú, Ruperta? Sí Enhorabuena por los 10.000 suscriptores Y que llegáis a los 20.000 Eso exactamente Que llegáis a los 20.000 Y más todavía Ash, Rakar Felicidades por vuestros primeros 10.000 suscriptores Mira, cuando os conocí Y que os conocí por Mike Aquel vídeo que nos dedicó hace unos cuantos meses No sabía quiénes erais Así que Os busqué Y me gustó bastante el contenido que proponíais Pero por otro lado No tengo tiempo para ver vídeos tan largos De hecho Para mí Cuando yo un vídeo Roza ya el cuarto de hora Uf, lo de un poco ya Pues arriba Pero He descubierto la forma de Como veros Y es que hace un par de meses En esto que estás en el ordenador Haciendo algo Que no hace falta estar ahí Tope de concentrado Sino que igual te pones la radio O te pones música O te pones la tele ¿Sabes? Se me ocurre poneros Y la verdad es que Hacéis una compañía De puta madre ¿Se puede decir de puta madre En vuestro canal? No sé Si no se puede Lo inauguro yo Y Es la verdad Es verdad O sea Muy bien Me Me descubríis cosas muy chulas Me transportáis Esto es lo más guay Me transportáis a épocas Que yo también viví Las cosas que contáis Y Pura nostalgia Y de puta madre Muchísimas gracias por ese contenido Y ahora A por los 20.000 ¡VENTEMIL! Hola Muy buenas Askar As ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Yo supongo que estéis Muy bien Que Que bueno Hago este vídeo Para felicitaros pues Vuestros 10.000 suscriptores Lleváis Un montón de años Aquí En YouTube Dando vuestras opiniones Informando a la gente Y pues aquí Lleva muchos años Digamos Aportando contenido Interesante Y Y que se nota pues Cierta investigación De por medio A la hora de poder hablar Con fundamento Yo pues Voy a contar un poco rápido Como os conocí todo eso Os conocí Allá por el Yo creo que De oídas Más bien Entre el 2013 2014 Por ahí Aunque creo que un poco antes Porque creo que A Ash La vi En algunos comentarios Del canal de Dawward En la época Cuando le hacía Pups Hispanos Y todo eso Que vi algún comentario De una tal Ash De Dragon Y nada Pues No hace por eso Cuanto menos Y luego la voy a hacer De Bulbasur En la animación Que hizo De la Lauka Guardería Pokémon Y luego pues Empecé a ver sus vídeos Tal cual Creo que Pues el 2016 Y 2017 Por ahí Por aquella época Y la verdad es Pues Yo cuando puedo Pues me veo todos Vuestros vídeos Del tirón Porque bueno Yo tengo esa Yo tengo ese En plan de Bueno No tengo nada Que perder Hay que perder Y aparte es entretenido Si estoy jugando Estoy haciendo algún Trabajo O algo así Pues está bien Escucharos En plan de Bueno Para seguir valiendo Un poco Y no estar Nervioso Al menos Eso Al menos Me vale Perdonad Si no estoy mirando Es que No soy muy de grabarme Este Es un poco Aparte son casi Las 6 de la mañana Cuando estoy grabando Esto Así que Perdonadme Por ello Y Que más decir O sea Pues Que Hacéis una gran labor Aquí Que Es algo Muy poco Común Que aquí En Youtube España Al menos Haya canales Que hagan Este tipo De contenido O al menos Contenido Que llegas Tú Que Al menos Es de fiar Que Es de agradecer Que al menos Son gente Que Lo hace De una manera Pues Amigable Y aunque Algunas veces Da un poco De De Miedo Como Dices Algunas Cosas En En general Pues Siempre Es agradable Ver a Gente Que Saben Mucho Y Que Siempre Aunque Muchas Veces No Tengamos Una Opinión Acorde O sea Que No Opinemos Igual Siempre Está Bien Escuchar Una Perspectiva Diferente Sobre Y Bueno Que Me Decir O sea No Conozco Mucha Gente De La Comunidad De Sonic Yo No Soy Yo No Estoy Metido Tanto En El Fandom Pero Mas O Sigo Cono Cono Muy Poca Gente Que Está Más O Menos Dentro Dentro De También Franyku Que Que Bastante Bien Franyku Aunque No He Hablado Mucho Con Él A Ver Cuando Y También Tengo A Mi Amigo Springerlo Que Puede Que Puede Que Te Suene Y Pues Eso Pues La Y Que Oye Se Pon Curiosidades Y Demás Y No Solamente De Sonic Sino También De Resident Evil Aunque No Es Una Franquicia Que Yo Estoy Muy Metida Muy Metido Joder Me Hablo En Femenino Tampoco Que Sea También De Mortal Kombat Incluso De Franquizas Desconocidas Juegos De Cosas De Yuzo Cosiro Pero O sea De Sega De Nintendo O sea De Consolas En General Videojuegos También Habéis Llego Hablar De Cine Las Pelis De Spider-Man Y Todo Eso Y Siempre Está Bien Escucharos La Verdad También Yo Creo Que Os Conocí Por Tema Sonic Paradise Pero Tampoco Es Que Yo Lo Vea Mucho Lo Veo Mucho El Tema De Como Va Iso Pero Siempre Está Muy Bien Y Tengo Que Escucharme La Hora Del Erizo Porque Creo Hecho Mucho Anteriormente Y Voy A Ser Interesante Pero Bueno Ya Si Tal Cuando Tenga Muchísimo Más Tiempo Prefiero Ver Cosas Más Recientes Que Verme Cosas Muy Del Pasado Así Que Bueno Perdóname Si No se Me Por Los 10.000 Suscriptores Espero No Equivocarme 10.000 Suscriptores Que A ver Si Cuando Venga A Madrid Nos Vemos Y Tomamos A un bar O A un Sitio Y Charolamos Y Demás Porque La verdad Sería Muy Interesante Pues Estar En Plan Hablando De Colegio Y Demás Cosas Entre Nosotros Y Demás Sería Muy Agradable Y Me Encantaría Me Encantaría Totalmente Así Que Nada Espero Que No Espero Que Os Hay Gostado Esta Pequeña Felicitación Un Poco Meh Pero Bueno Al Menos Lo Quise Hacer Y Espero Que Haya Merecido La Pena Esto Así Que Gracias Felicidades A Los Dos En Especial A Porque Es Un Canal Y Espero Que Duréis Durante Mucho Tiempo Más No Solamente En Youtube Sino También Internet Y Que Tengáis Mucha Suerte En Lo Que Vaya Futuro En Cuanto A Siguientes Proyectos Que Tengáis No Solamente Un Tema De Donde Trabajar Como Una Red Y En Demas Páginas Sino En Más Sitios Que Por Lo Menos Que Sigues Estando Activos Que Que Mola Mucho Leeros Lo Leer Y Lo Lo Que Que Amor Mucho Lo Que Mucha Suerte En Lo Que Vais A Futuro Y Espero Vernos Pronto Y Mucho Ánimo En Lo Que Vayas A Hacer Y Que Nada Hasta La Próxima Hola Hola RAKAR Soy Frániku Y Me Gustaria Daros La Enhorabuena Por Vuestro Canal Creo Que Os Merecéis El Pedacito De Éxito Que Os Estáis Llevando En Youtube Y Más Con La Que Cae Ya Me Entendéis Haters Infancias Rotas Y Todo Eso Vuestro Canal Es Diferente En El Sentido Que Literalmente Es Como Estar Con Vosotros Conversando Teniendo Una Charla Agradable Entre Amigos Eso Es Lo Que Más Me Gusta Aparte De Que Siempre Se Aprenden Cosas Nuevas Sobre Lo Que Nos Apasiona Que Son Los Videojuegos Sonic Sega Y Los Videojuegos En General Sin Más Espero Que Sigáis Teniendo Éxito Que Hagáis Muchos Vídeos Más Por Muchísimo Tiempo Ya Que Estaré Aquí Para Disfrutarlos Y Espero Que Mucha Gente También Bueno Ash Como Sé Que Fue Tu Cumple Pues Esto Va Por Ti Hasta Luego Hola ¿Qué tal? Ash Rakar Soy Álvaro Un Suscriptor No Voy a decir Tampoco Viejo De Vuestro Canal Porque Os Sigo Aproximadamente Desde Hace Medio Año Es Poquito Tiempo Pero Bueno Pues La verdad Es que Me hacía Bastante Ilusión Mandaros Un Pequeño Audio Agradeciéndo Que Sigáis Subiendo Vuestro Contenido Al Canal Bueno Disculpad si hago Cosas Pero La verdad Es que Estoy Improvisando Y No estoy Acostumbrado Tampoco A hacer Esto Nada Más Felicitaros A ambos Por La Continuidad Que Estáis Teniendo En El Canal Y Sobre Todo Para Mí Una Cosa Que Representa Lo Máximo En Alguien Que Tiene Un Canal Que Lo Dedica A Los Videojuegos En Este Caso Al Retro Gaming A Los Videojuegos Clásicos Aunque El Mundo De Los Videojuegos Que Creo Que Marca La Diferencia Creo Que Hoy en Día Hay Bastante Hipocresía Sobre Todo En Si Me lo Permitís Muchos Canales Muchísimo Más Grandes Incluso En El Mundo De Youtube Que Buscan Simplemente Postureo Aparentar Y Acercarse A un Gran Nicho De Mercado Como Es El Tema De Los Videojuegos Pero Realmente Hay En Mi Opinión Los Canales Que Marcan La Diferencia Independientemente Del Tamaño Del Volumen Que Tenga Suscriptores Reproducciones Etc Dejando Un Lado Las Grandes Cifras Es Verdaderamente El Que Le Ponga Una Pasión Una Autenticidad Genuina Natural Sin Tapujos Diciendo Las Simplemente Daros En 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 10.000 Suscriptores Espero Que Bueno Concretamente Tu Ash Que Guardes Con Mucho Cariño El Pokémon Oro De La Misma Forma Que Yo Con Muchísimo Cariño Te Lo Ofrecí A Ti Para Una Forma De Agradecer También De Alguna Manera De Que Tengas Una Parte De Mi Humilde O Bueno Casi Inexistente Colección De Videojuegos La Verdad me hace ilusión que tengas de lo prácticamente muy poco que conservo completo y en buen estado y que puedas hacer buen uso y en fin, y cuidarlo de la misma manera que yo lo he cuidado. Así que nada más, en cuanto a RACAR, pues bueno, la verdad es que RACAR me maravilla en tus análisis, he visto todos los vídeos, reconozco que no completos, aunque prácticamente completos, especialmente los de Resident Evil, que es la saga que más me maravilla, y bueno, nada, tampoco quiero extenderme demasiado y habrá tiempo quizás en algún futuro de volver a mandar algo, pero bueno, en lo que respecta a este tema, pues simplemente eso, enhorabuena y mi más sincera enhorabuena, muchísima suerte para el futuro, seguir así y sobre todo un consejo personal que os doy, sin ser youtuber ni mucho menos porque no lo soy, pero bueno, a juzgar un poco por las sensaciones que yo tengo, sobre todo no perder la esencia, creo que es una de las claves y es el consejo que yo os quiero dar. Un saludo y muchísima suerte y muchas gracias. Y bueno, quería, la verdad es que, si me lo permitís, aprovechar la ocasión también para, más concretamente, ya lo siento Ash, dirigiéndome a RACAR con el tema del que, sin tampoco ser un gran, gran, gran entendido, ni mucho menos, más quizás puedo dominar de lo que respecta al canal que es la saga Resident Evil. La verdad es que sería injusto, bueno, no, sería injusto no, sería falso decir que he jugado a todos los videojuegos de la saga, porque por ejemplo, no he tenido la ocasión, por desgracia, de jugar a Resident Evil 3, he jugado al Resident Evil original, aunque de forma muy breve, a Resident Evil 2 también por encima, y los juegos que más en profundidad he podido jugar han sido, bueno, de la saga principal, por así decirlo, perdón, serían el Resident Evil Code de Verónica, que ahora hablaré de él porque quería dedicar unas pequeñas palabras a este juego, Resident Evil 4, 5, no he jugado todavía al 6, y dentro de los spin-offs he jugado a el Outbreak File 1 y 2. Refiriéndome más concretamente a... Bueno, y perdón, me olvidaba también del Resident Evil 0 y el Resident Evil remake, que lo tengo tanto en versión física de GameCube como en el recopilatorio que sacaron para la Play 4 junto con el 0. Bien. Si me lo permitís, y de manera muy breve, me gustaría recalcar, perdón, RACAR, que... Bueno, ambos, realmente. Que el Resident Evil remake me parece... A nivel... Vamos a ver, de videojuego, es cierto que no tiene una jugabilidad como tal, unas mecánicas de juego, brutales, pero a nivel de lo que representa un verdadero y puro Resident Evil, me parece lo más de toda la saga y de lo que yo he podido jugar. Lo que quizás más se ajuste a un puro y verdadero Resident Evil. Y, desde luego, para mí es un videojuego excepcional. Me encanta el Resident Evil remake. Ahora bien, reconozco que, aunque es verdad que me sumergí más en el Resident Evil remake, como videojuego completo, teniendo en cuenta bandas sonoras, cinemáticas, historia, etcétera, he disfrutado bastante más con Resident Evil Code Verónica. Es un videojuego que... Es verdad que no he jugado demasiado, pero me encanta. No sé, tiene algo, RACAR, tú lo sabrás bien, tendrás algún ejemplo incluso tuyo de la propia saga, tiene algo que particularmente a mí me maravilla, hasta el punto de que yo recuerdo que disfrutaba incluso cuando entraba a las habitaciones de guardado con aquella música de piano. Una auténtica maravilla de videojuego. Le guardo un cariño emocional importante. No me quiero tampoco poner muy sentimental, pero verdaderamente le guardo un cariño brutal a este videojuego. Y la verdad es que, no sé si recordarás que, bueno, en uno de tus videos de Resident Evil te lancé un... Bueno, mandé un saludo que leyó Ash sugiriéndote en qué plataforma sería más conveniente que volviera a rejugar Resident Evil Code Verónica. Tú me dijiste que, salvo la versión de Gamecube, que es muy difícil de conseguir, lo más factible sería comprar la versión de Play 2 para jugar en Play 4. Pero bueno, en cualquier caso, yo simplemente quería pues dar una pequeña nota sobre Resident Evil, unos pequeños comentarios, más concretamente, como digo, sobre Code Verónica y Remake. Y nada más. Lamento la extensión del audio porque entre el primero y el segundo ya va una buena chapa. Pero bueno, espero que... que bueno, que mis palabras os sirvan de algo o simplemente dejar constancia de mis impresiones sobre el canal, sobre los juegos y... que vosotros lo escuchéis y o lo saquéis en el canal pues es totalmente perfecto y muy de agradecer. Nuevamente, un saludo Ash, Rakar y nos seguimos viendo por el canal y en futuros saludos. Hola Ash, hola Rak. Primero que todo, enhorabuena por llegar a los 10.000 subs. De verdad, me alegro un montón por vosotros dos y espero que sigáis subiendo y lleguéis a muchos más. Y bueno, qué decir, la verdad, vuestro canal es especial. Transmitéis en vuestros vídeos un cariño y una sabiduría hacia los videojuegos de una manera tan cercana y tan sana que en pocos canales se encuentra. Y cuando comencé a veros a ambos flipé por las horas que os pasabais hablando en vuestros vídeos y no sabéis si sería capaz de poderme verme uno entero. Pero bueno, y he de decir que a día de hoy no hay ni uno que no me haya visto ya. Pero bueno, de verdad, muchísimas felicidades a los dos y un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Hola muchachos. Felicitaciones por los 10.000 subs. Para no hacerles perder tiempo y que esto sea muy largo, les hago las preguntas. ¿Alguna vez les pasó que tuvieran una primera mala impresión de algún juego pero al cabo de algunas horas estén encantados con el mismo? Si alguna vez les pasó con alguna saga en especial o si les pasó alguna vez con algún juego si es así quería saber con cuáles les pasó eso. Y la segunda es un tema que me gustaría lanzar sobre el tema de la preservación que más que una pregunta es que les propongo un juego una situación es la situación de la preservación de ciertos dispositivos móviles. Imagínense 200 años en el futuro cuáles creen que serán los juegos que vayan a sobrevivir ya que el sector de los dispositivos móviles es muy jodido para emigrar las pilas son suicidas y se llevan con él el celular. No sé es una duda existencial que yo tengo personalmente. Quería saber qué conocimiento tienen ustedes de ese tema y bueno si quieren contactarme yo no tengo problema que sé algunas cositas de esto y podemos tener una charla interesante sobre estas cosas. Pero bueno una vez más felicitaciones muchas gracias por todo se agradece muchísimo que estén en YouTube es un soplo de aire fresco entre tanta toxicidad en YouTube España. Así que Ash Rakar un saludo y un abrazo muy fuerte desde Argentina Buenos Aires para los dos así que eso nomás felicitaciones chau chau y bueno aquí tenemos la primera pregunta aquí de nuestro compañero vasco del sur que tengo aquí apuntado no había escrito porque mientras que estamos grabando no estoy escuchando el audio lo he escuchado antes así que vamos a responder sus preguntas aquí nuestro amigo vasco del sur pregunta ¿alguna vez les pasó que tuvieran una primera mala impresión de alguna saga algún juego y tal como ya le he oído decir? Pues bueno ¿tú qué tal? ¿tú has tenido alguna mala impresión sobre algún juego que luego ha terminado gustándote? No sé no recuerdo especialmente ninguna Yo sí ¿yo sí puedo decir una saga? Yo normalmente soy de conectar o no conectar a primera instancia con un juego Yo sí yo la verdad es que sí hay una saga en concreto que me gusta mucho y que las primeras impresiones que tuve con ella no fueron nada agradables de hecho me tuve que darle dos, tres oportunidades para cogerle el truco y esa es Spiro cuando conocí Spiro las primeras veces que lo jugué en Playstation me parecía simpático pero no le veía la gracia porque yo le venía de las plataformas en 3D de Nintendo 64 que tienen otra mecánica distinta y la mecánica de Spiro es mucho más lineal es otro rollo tienes que coger todos los objetos que hayan en el nivel de una forma distinta como son los típicos plataformas de Nintendo 64 digamos que en 64 está el típico de te encuentras un personaje te da una misión entre comillas cumples esa misión te da una estrella o un Jiggy o lo que sea y vas a otra misión pero todo en un hub que está conectado en Spiro tienes unos niveles enormes llenos de gemas que los tienes que buscar y encontrar a los dragones precificados y salvarlos pero digamos que los dragones no te mandan misiones al menos en el primer Spiro que fue el que jugué la primera vez y no me dio buena impresión pero con el tiempo le he dado más oportunidades porque el personaje siempre me ha gustado mucho y he terminado enamorándome hoy en día me encanta la saga Spiro he jugado muchos juegos de Spiro incluyendo el primero y sí la verdad es que hoy sí me gusta mucho y he superado esa primera mala impresión a ver si me viene ahora no es que no tuviera alguna cosa alguna versión especial pero me estoy acordando ahora mismo de Metal Gear Metal Gear me acuerdo cuando salió que se le daba mucho bombo el Metal Gear Solid de Playstation concretamente se le daba mucho bombo estaban siempre dando la brasa con él incluso las noticias que si el rollo del día de paz yo lo veía y lo veía más bien normalito incluso gráficamente pensaba que había cosas mejores que tampoco me parecía para tanto y luego ya sí luego ya con el tiempo lo fui lo fui viendo sobre todo mi hermano es muy fan de Metal Gear y estoy hablando concretamente del primero a partir del 2 ya fui viendo toda la saga y tal y ya vi como era el primero y que era mucho más complejo luego las situaciones que iban pasando y ya pues sí ya me fue gustando pero la verdad que ese primer contacto con Metal Gear ahora mismo me he acordado que no fue demasiado por lo menos no me llamó especialmente la detención todos tenemos alguna saga así que a primera no nos entra y al final termina gustándolo la siguiente pregunta comentaba sobre la preservación de dispositivos móviles yo te voy a decir a ver para mí la preservación es principalmente en el software vale tú comentas que piensas que esos dispositivos pensamos que van a sobrevivir ya que las baterías tienden a llevarse con ellos los móviles cuando mueren y tal a ver las consolas los ordenadores y bueno los móviles y tal tienen fecha de calucidad todos incluso por ejemplo las megaderas de Super Nintendo que parece que nos van a durar toda la vida los condensadores terminan muriendo tarde o temprano no solo le pasa a la Gen Gear le pasa a todo lo importante y lo que creo que es necesario es preservar el software para poder utilizarlo en hardware pero no necesariamente en hardware real porque si hoy en día que se puede pues obviamente preferimos utilizar una consola real o un ordenador real para disfrutar de esa experiencia original pero en el futuro y cada vez más va a ser más difícil hacerlo pero conociéndose bien cómo es el funcionamiento de la máquina se puede emular de muchas maneras no solo a nivel de software con máquinas virtuales con emuladores etcétera sino también hacer réplicas de ese hardware para poder correr el software así que para mí la principal base y lo más importante a la hora de preservar dispositivos es preservar su software para que luego pueda emularse ese hardware obviamente documentar el hardware no olvidarlo porque es muy importante así que para mí yo creo que dentro de 200 años no van a sobrevivir ningún dispositivo móvil ni ordenadores ni consolas tal y como las conocemos hoy en día pero sí que espero se preserve lo que es digamos el esquema de cómo es el aparato para poder emular ese software a nivel de juegos de móviles que es un tema que me interesa mucho la mayoría de juegos de móviles a día de hoy ya están medio preservados porque existen emuladores de juegos Java que son de los teléfonos más antiguos existen emuladores de Android y APK lo vemos por todos lados iOS también hay hay muchos IPAs por ahí dupeados perfectamente la gran mayoría de lanzamientos hoy en día están por ahí rondando en internet y aunque yo personalmente no conozco ningún emulador de iOS ahora mismo estoy segura de que si no lo hay va a existir por eso no vamos a tener ningún problema yo creo que lo que es actualmente la industria de móvil actual y anterior está bien preservada que lo que es mucho más anterior quizás sea un poco más complicado el típico juego como la serpiente y tal que estaba incluido en los Nokia 3310 y tal quizás si no hay dumps de la ROM original de esos teléfonos sea más difícil de preservar pero aún así creo que a grandes rasgos los juegos para móviles y lo que son los dispositivos móviles están bien preservados dentro de 200 años pues yo creo que dentro de 200 años no vamos a estar vivos ninguno no porque no hayamos muerto nuestra generación sino la humanidad pero ese es otro tema ese es otro tema que en un futuro jugaréis a los juegos que están saliendo ahora en un emulador de Play 4 o de One o de lo que sea más cosas pues bueno vamos a la siguiente pregunta hola mi nombre es Sergio muchas felicidades por sus 10 mil suscriptores mi pregunta para Ash es que espera del Bayonetta 3 cuáles son sus expectativas y para Rakar es que si cree que vayan a salir los Resident Evil Origins o al menos el 5 o el 6 para Nintendo Switch muchas felicidades y saludos desde México pues si mira aquí nuestro amigo Sergio Greco nos pregunta una pregunta a cada uno a mi me pregunta que espero de Bayonetta 3 la verdad la saga Bayonetta es una saga que me encanta descubrí el primero bueno cuando salió en Nextbox 360 lo jugué ahí y me fascinó jugué el 2 también en Wii U cuando salió y me encanta la verdad es que Bayonetta es una de las sagas que más me gusta y tengo muchas ganas de jugar Bayonetta 3 y de ver a ver que es lo que nos presenta por el pequeño teaser que se ha visto pues da la impresión como que Bayonetta es vencida de alguna manera y eso me llama mucho mucho la atención ver como pueden darle la vuelta a la historia para hacer como que sea una especie de historia de redención o algo así no lo sé yo tengo expectativas de que sea un juego a nivel técnico obviamente mucho mejor que los dos anteriores que sigamos teniendo tantas referencias a juegos de Sega y juegos de Nintendo como hemos tenido los dos anteriores y por supuesto todo el carisma de la bruja que eso no se no se puede negar así que por mí tengo unas altas expectativas Bayonetta 1 no me gustó más que Bayonetta 2 pero espero que este Bayonetta 3 me guste como mínimo igual que Bayonetta 2 así que para mí van a ser seguro unos grandes juegos y tu pregunta que ya lo habremos escuchado pero bueno te lo repito aquí un poco pregunta si crees que van a salir los Resident Evil Origins en Switch o por lo menos el 5 y el 6 pues va a depender mucho de las ventas de los Revelations estos Capcom siempre se fía de esas cosas de hecho en Wii U no salió nada más que el primer Revelations porque no vendió bien entonces estamos muy atentos a las ventas cuando den cifras de ventas y tal de estos Revelations y ahí podréis ver si lo van a sacar yo creo que algo más sacarán no sé si el 4, 5 y el 6 o el Origins o todos pero algo más sacarán pues bueno vamos con las siguientes preguntas decir que nos habéis mandado muchísimas preguntas vamos a intentar responder a todas las que podamos pero a lo mejor no nos da tiempo a responder todas así que lo siento mucho si alguna se queda en el aire también ahora que ya han terminado las preguntas en audio y vídeo quiero daros muchísimas gracias a todos los que nos habéis enviado un vídeo una felicitación ya sea en texto en audio en vídeo lo que sea porque bueno exponerse públicamente como se hace aquí en Youtube pues requiere un esfuerzo que no todo el mundo es capaz de hacerlo o no quiere hacerlo y es una gran para nosotros un gran honor que os atreváis y que queráis participar con nosotros en esto por supuesto nosotros seguimos haciendo lo que lo que podemos y daos esa visibilidad pero bueno seguimos con el tema de las preguntas que son muchas y no queremos tampoco liarnos mucho con cada una porque vamos a tirarnos aquí un buen rato así que vamos con la pregunta de Rafa Ortiz Rafa Ortiz dice incluye también una pequeña felicitación y os leo lo que dice a seguir creciendo chicos soy un gran canal y personas ejemplares yo os preguntaría acerca de esa posibilidad del supuesto New Perfect Dark creéis que va a estar que de ser posible estaría a la altura del primero yo también tengo las 64 en un pedestal y espero mucho de este juego supongo que esta pregunta es más para mí que para ti yo la verdad es que le doy bastante friabilidad a ese rumor sé que Rale está con algo tiene que estar con algo porque el Sea of Thief es un juego que sí que les ha llevado mucho trabajo lleva muchos años en desarrollo pero ya está prácticamente terminado y aunque es un juego que van a tener que darle soporte durante mucho tiempo hacer un juego online creo que probablemente tengan ahí algo secundario si no la misma Rale la franquicia la iPad es muy probable que Microsoft la esté usando ahora Microsoft está buscando hacer fondo de catálogo y creo que es una buena oportunidad tirar de esas viejas franquicias de Rale para darle una segunda oportunidad además de que de donde salió rumor es bastante fiable así que por mi parte yo creo que que sí que ese perfect start muy probablemente lo veamos en el estrés o en algún momento no sé cuándo pronto no sé si cuando se suba el vídeo va a haber una especie de direct de Microsoft y a lo mejor ahí lo enseña no sé el planteamiento del juego en el rumor se habla que va a dejar de ser un FPS que va a ser algo más parecido a los Uncharted a mí no me parece mal a ver sí perfect dark es perfect dark pero actualmente tenemos una sobredosis de FPS y realmente una franquicia que si la hacen como realmente tiene que ser un perfect dark que es con el rollo que tenía el de 64 y tal pues a lo mejor no encaja con los valores de hoy y si lo adaptan a como es un FPS de hoy ya realmente no sería un perfect dark así que darle esa vuelta de tuerca y convertirlo más bien en un juego de aventura protagonizado por Joan Adar creo que podría estar interesante y además al catálogo de Fox One le vendría bastante bien un juego de esos rollos así que por mi parte a mí me parece bien eso está bien por un lado ahora vamos con con los siguientes aquí pregunta el compañero Smoke dice hola soy suscriptor de vuestro canal y me preguntaba ¿dónde o a quién podría vender un juego de Philly CDI que he encontrado casualmente? bueno pues eso dependiendo de donde sea si no hay ninguna tienda de juegos retros en tu pueblo o en tu ciudad o lo que sea puedes probar a venderlo por internet en sitios como por ejemplo Ebay o Wallapop si se utiliza por tu zona porque no sé de qué país aquí en España se usa mucho Wallapop pero sinceramente no sé si si eso tiene funcionamiento en Latinoamérica y no sé de dónde eres así que pues si eres de allí pues no sé si allí funciona o si no otros tipos de juegos que hay de compraventa como por ejemplo Segunda Mano o no sé tipos así Mercado Libre ese tipo de sitios a lo mejor puedes probar a venderlo ahí eso sí depende del juego que sea no te esperes tampoco venderlo muy caro porque al hecho de que sea raro pues puedes pensar a primeras esto es una rareza lo puedo vender carísimo depende mucho del juego que sea de hecho normalmente en FDI a menos de que sea el Hotel Mario o los Zelda probablemente no te cuesten demasiado porque no están muy valorados seguramente pero bueno tu post lo echa ojo más o menos más o menos sobre qué precio se está vendiendo el juego que sea y haz una media eso es mi recomendación a ver vamos con la siguiente aquí MightyElHewTomate dice felicidades por los 10.000 suscriptores se merecen se los merecen mi pregunta ¿cuál es su consola favorita y la que más odian? yo creo que esa ya la hemos respondido otras veces sí pero dicho así rápido yo ya lo he dicho muchas veces Mega Drive mi favorita ¿tú? no, mi favorita la verdad es que no puedo quedarme con una sola ya bueno que jodía así yo también no, no, es que realmente no tengo una clara 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 según el día te diré Nintendo 64 Nintendo DS o Mega Drive no, vale tienes que decir una eso es trampa pues no sé que depende del día pues da igual que hoy ¿cuál? yo creo que hoy Mega Drive hoy otro día te diría Nintendo 64 yo odio ninguna yo no odio ninguna hay algunas que a lo mejor tengo menos afinidad pero no odio ninguna otras preguntas ¿sagas de videojuegos favoritas? bueno pues si ya lo sabes estas preguntas son de las hemos respondido además si sois habituales del canal pues lo sabréis lo mío Sonic Resident Evil Mortal Kombat bueno yo probaría un poco obviamente Sonic Hattorni Zero Escape Star Fox muchas la verdad y juegos sueltos que realmente no son saga saga como Altersvist por ejemplo si de saga son sagas por eso bueno la verdad Altersvist es una saga pero a mí el que me gusta es el primero el resto eso ahí se queda ahora dice lo que da es saludo dice estas fueron mis preguntas sigan así ustedes siempre me enseñan algo de los videojuegos como lo que fue la Xbox en su día saludos desde Argentina pues eso otro más así rapidito de AMLA Abraham Misai dice hola Ash y Rakar estoy en medio de los últimos 15 para los 10.000 felicidades bueno es que estas preguntas anteriores antes de que llegáramos a los 10.000 suscriptores actualmente tenemos 10.000 20.000 no lo sé más o menos así abajo o más un poquito más 10.130 por ahí más o menos pero bueno dice mi pregunta es ¿cuál referencia a quiño o tributo es el que más les gusta dentro del mundo de los videojuegos ya saben tipo de Zed de Star y tal me fascina su trabajo y opinión pues eso pues vale esto estoy pues no sé la verdad nunca me he parado a pensar yo creo que con el propio Sonic ha dado con el clavo yo creo que Super Sonic en mi caso yo la verdad es que nunca me he parado a pensarlo se guiño a Dragon Ball no sé no me lo he pensado nunca pero si tengo que ver uno probablemente sería con Super Sonic no caigo en ninguna ahora mismo es que hay muchas además suelen gustarme los juegos que tienen referencias pero ahora mismo no caigo en ninguna que me guste especialmente por variar diré que de Laila's World o Star Force 64 la frase esta que suelta a Peppy de Never Give Up Trust Your Instinct que es de Star Wars también Nunca Te Rindas Sigue Tus Instintos que es parecido a la frase esta que le dicen a Luke Skywalker cuando va en la primera Star Wars si por ahí a ver mira esto es es un saludo no es una pregunta pero bueno la leo dice de Chocobo dice se me olvidó felicitaros por los 10.000 suscriptores gracias a vosotros he aprendido muchas cosas sobre la vida de los ocelotes dice en Youtube hace mucha falta más canales que así de videojuegos con pasión y sin toxicidad a por los 20.000 pues gracias a ti Chocobito a ver también aquí tenemos a Nerkin tener a Nerkin entre las felicitaciones la verdad es que es un honor es un gran 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 artista participa en el desarrollo de Sony 2 HD y la verdad es que para nosotros es totalmente un lujo tenerle entre los seguidores del canal así que vaya a leer su saludo dice con la cantidad con la cantidad de libros de videojuegos que se están editando ahora mismo no entiendo que no hay uno basado en Sony o Sega hecho por los famas especializados del país tú y Rakan felicidades por esos merecísimos 10.000 suscriptores pues muchas gracias y bueno no hay libro habrá que verlo tampoco quiero decir nada pero habrá que verlo quizá que viene en el futuro pero bueno también felicitación de Yuluga que dice felicidades felicidades Yuluga bueno así es mejor dicho ya se me cruzan los carnes también de Echard que nos da las felicidades dice enhorabuena bienvenecidos los sub contenido de calidad interesantes operidades larga vida los dragones jugones pues muchas gracias y también aquí de David K. Boa que lo habréis visto también en el vídeo porque nos ha mandado un pequeño vídeo nos dice felicidades pues gracias y listo creo que son todo lo que tengo en Twitter sí porque vamos voy por por red social ¿vale? ahora vamos a lo de Facebook a ver es que lo tengo todo aquí como me habéis mandado por el canal por Facebook por Twitter y por el correo bueno tengo un poquito desperregado pero está aquí ahora dice Caturro Rodrigo dice hola primero felicitados no tanto por los 10.000 sino por la trayectoria y por ser muy honestos con sus vídeos y comentarios realmente son lo más genuino que he encontrado en YouTube en el mundo de los videojuegos me preguntaba como ceguero quería saber qué sintieron la primera vez que vieron a Sonic en una consola de Nintendo por mi parte no me gustó nada por la edad creo que después pensé que era lo mejor muy agradecido por el contenido que entregan a YouTube y mis más sinceras felicitaciones desde Chile adiós por tu parte yo la verdad yo la verdad es que me alegro me alegro yo ya lo he contado alguna vez en ese momento cuando Sega dejó de hacer consolas dije bueno pues es una pena que no vaya a ver más consolas de Sega pero a cambio tendremos la ventaja de que ahora todo el mundo podrá jugar sus juegos sin importar el que tenga una consola de Sega o no a mí me pasaba mucho sobre todo en la época de Saturn y de Dreamcast que yo cogía un juego de estas consolas el que fuera el que fuera exclusivo no eran exclusivos digo hay que ver que juegazo la gente que no tiene estas consolas no puede jugarlo generalmente eran los de Sega los que eran exclusivos digo si lo pudieran jugar no se meterían tanto con Sega porque fliparían dirían que juegazo y tal y eso bueno pues cuando Sega se hizo third party definitivamente dije ahora ya sí ahora ya la gente no va a tener excusas para poder probar estos juegos y ver como se lo cura Sega que bueno el odio y las estupideces y fanbolleces han seguido por ahí pero bueno que le vamos a hacer pero en ese momento me alegro y la verdad es que a mí me gustan si ya lo sabéis lo que yo llamo mis pequeñas atrocidades coger y buscarme las vueltas para jugar al Golden Axe con el mando de Super Nintendo o a The Kid y Miracle World con el mando de X esas cosas mezcladas así y a mí me gusta ver a Sega y a Nintendo mezcladas mucho entonces cuando vi a Sony Game una consola de Nintendo pues me dio una alegría especial y hay que decir que yo ya había visto a Sony en una consola de Sony porque tenía el emulador guardiéndongo aquel de Master System para Playstation no era oficial pero bueno ya había visto a Sony correr ahí y bueno no sé a mí me alegro hombre para mí sí fue una gran alegría porque fue mi reencuentro con Sony yo después de la Master System no volví a tener una consola de Sega no tuve Mega Drive había jugado con Sony en emuladores en el ordenador en sus juegos de Mega Drive pero no tuve Dreamcast no tuve Saturn así que no había jugado a los Sonic Adventure no había jugado a ninguno de los juegos de Saturn de hecho los Adventure sabía que existían de una manera muy lejana y ni siquiera sabía el nombre ¿vale? digamos que me había deslegado totalmente o prácticamente de Sonic a la persona que me seguía gustando pero no jugaba a su juego no seguía su historia nada y fue cuando se anunció GameCube y se anunció que Sonic Adventure 2 iba a estar en el line-up de GameCube además de lanzamiento cuando me volví loca y Sonic mi amigo de la infancia que volvía que volvía a mí vamos no volvía en plan vuelve a hacer juegos sino vuelvo a estar cerca de él porque yo obviamente me iba a pillar GameCube porque era una Nintendera a tope y y me alegró mucho de hecho soñaba con jugar Sony Adventure 2 y como no tenía ni idea de cómo era el juego me montaba mis películas en mi cabeza de cómo iba a ser Sony Adventure 2 empecé a informarme más del juego solo veía algunas fotos sueltas y por algún motivo me imaginaba que era un juego de realidad virtual cosas de adolescencia extrañas infancia y adolescencia pero bueno cuando por fin pude volver a jugar a Sonic en consola de Nintendo de hecho fue el primero en el Sonic Advance que salió un poquito antes que que el Sonic Adventure 2 en GameCube bueno salió antes que que la GameCube en general yo vi el cielo abierto para mí fue ahora sí que sí tú no te me vuelves a capaz y desde entonces también fue con el Sonic Advance primero pues a ver otra que de Emiliano Cuenca Herrero dice felicidades por los 10.000 subs mi pregunta sería ¿qué opinan del PlayerUnknown's Battlegrounds de PC? ¿y por qué creen que se ha hecho tan famoso en tan poco tiempo? digo es tan famoso que ya lo sacaron para móviles así que estas serían mis preguntas felicidades y saludos desde México ¿tú? yo ni idea yo sí conozco el juego no lo he jugado y la verdad es que no sé muy bien por qué es tan famoso porque vale, si lo que es la mecánica de juegos original lo de un montón de jugadores que se sueltan en una isla y tienen que matarse unos a otros hasta que sea el último que sobrevive no recuerdo ningún juego que tuviera esas jugabilidades exactas así que lo que es el complemente competitivo online creo que se potencia bastante bien pero en mi opinión no creo que sea tan interesante como para que haya tenido el éxito que ha tenido ¿por qué creo que haya tenido éxito? obviamente porque debe de ser un buen juego supongo no lo he jugado porque en un principio probablemente fuese accesible estaba en Steam en Realcez y tal pero probablemente fuese accesible llegar a él y seguramente porque ha tenido mucho movimiento a través de redes y de Youtube y de Twitch y eso siempre llama a más jugadores se ha puesto de moda sí, se ha puesto de moda el juego en sí pues ya te digo que a mí no me atrae especialmente pero tampoco lo veo mal sino bueno no es el juego que yo jugaría mirar Minecraft tampoco es que técnicamente o eso fuera gran cosa y mira sí se ha puesto de moda pero sin embargo Minecraft sí le veo el sentido de por qué atrae tanto a la gente este no lo veo tan distinto a otros juegos que sean similares solo que en vez de tener tantos jugadores en una misma partida normalmente suelen ser servidores más pequeños con a lo mejor 10-20 jugadores a la vez pero bueno supongo que es algo que está un poco fuera de nuestro ámbito así que tampoco puedo decir mucho y que se haya porteado para móviles no me extraña en absoluto a la mínima que hay un poquito de éxito se te ha porteado la mayor cantidad de plataformas posible y móvil es una de las que tiene mayor cantidad de usuarios y por tanto más facilidades para que se porte vamos a la siguiente aquí Jonathan C. Ruiz que además de ponernos este dibujito tan bonito que estáis viendo en pantalla muchas gracias Jonathan por este dibujo tan chulo dice hola Ash y Rakar primero quiero felicitarlos por el gran trabajo que hacen en Youtube los sigo desde hace 3 años sus vídeos de opinión sobre videojuegos son increíbles no me aburro de ninguno sobre todo cuando hablan de Sony y Sega son geniales también lo que hacen en Sonic Paradise es realmente muy bueno aunque en el momento que escribo esto todavía no llegan a los 10.000 subs esto ya tiene una semanita quisiera felicitaros de todos modos por lo anterior dichos realmente son geniales ojalá lleguen a tener más suscriptores en un futuro y me gustaría preguntarles ¿qué es lo que opinan del futuro de Sonic? ¿y cuál crees que sea el nuevo juego de Sonic? ojalá puedan leer este mensaje para que salga en su vídeo de cualquier forma les agradezco su atención ah y por cierto le hice un dibujito para conmemorar su canal sé que no es la Mona Lisa pero lo hice con todo el cariño saludos desde México bueno pues saludos desde aquí también a México y a todos los países donde nos estén viendo tú le digo me encanta da igual que no sea la Mona Lisa tiene muchas armas así que a mí personalmente me hace mucha gracia míralo es gracioso y muy simpático pero bueno la pregunta el futuro de Sonic es un poco incierto ya hablamos de ello yo creo que está cantado prácticamente porque va a ser el próximo juego de Sonic hemos hecho artículos por ahí tal es un secreto a voces lo de este Sonic nuevo de carreras pero al margen de eso hablando de juegos principales yo creo creo a nivel personal que el siguiente juego plataformero que veremos de Sonic probablemente sea un tie-in con la película creo porque la película está al salir y yo creo que es bastante probable que aprovechen el tirón y hagan algún tipo de juego relacionado a lo mejor no al juego de la película pero sí que de cierto modo tire uno de otro quizás aparte de eso creo que hay bastantes posibilidades de que se anuncie algo en 2D no sé si necesariamente un Sonic Mania 2 pero desde luego tras el éxito que ha tenido Sonic Mania estoy segura de que vamos a seguir viendo una rama clásica y no sé qué más pueda salir la verdad es que después de de lo que ha pasado con Forces pues no tengo muy claro qué puede pensar hacer el Sonic Team la verdad yo no sé el próximo Sonic grande digamos el sucesor de Forces yo creo que va a tardar y en este tiempo se va concretamente Sonic Team va a reflexionar y va a decir pues mira en este juego lo hemos hecho en gran medida en gran medida escuchando lo que pedía la gente lo que decía la gente de que si le gustaba un juego más tipo más corto más facilito tal cosas así está hecho en gran medida aunque no lo parezca aunque luego digáis ah pues yo no había pedido no sé cuántos no pero sí había gente que lo pedía está hecho en gran medida en base a eso y claro ahora de repente se encuentran con este bufetón de odio y de quejas y de críticas ya hemos hablado muchas veces de cuando pasa esto pero precisamente cuanto más intentan contestar a todo el mundo es cuanto más bofetadas se llevan no sabemos con 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 Resident Evil con Resident Evil 6 por ejemplo intentaron contentar a todo el mundo y les echó más mierda que nunca a los pobres y el juego es el que menos culpa tiene pero ya sabemos que estas cosas traen consecuencias yo lo advertí lo advertí en su día cuando hablamos de Resident Evil 6 todo esto va a tener consecuencias y veremos a ver cómo afectará la saga ya habéis visto el cambio radical con E7 entonces con Sonic me parece que estamos en un punto que podría ser parecido así que no os llevéis ninguna sorpresa si el próximo Sonic bueno voy a decir que sea en realidad virtual y con señoras persiguiendo tejón internas pero sí que nos podemos llevar un un susto y esperemos de hecho yo confío esperemos que no hagan eso y que mantengan un poco la cosa como están haciéndola pero va a ser posible mejorando la fórmula sí no sería raro que intentaran explotar una fórmula nueva lo han hecho muchas veces así que cuando una compañía está harta de agua se quejan de A hago B se quejan de B hago C se quejan de C dice haga porra y hacen la cosa más rara que te puedes imaginar y a veces la gente lo recibe bien bueno más cosas seguimos le hemos respondido a todas las de Facebook o al menos a las que tengo localizadas si se ha perdido algo lo siento porque la verdad es que me he mandado muchas cosas pero bueno vamos a hacer un pequeño kitkat como le anuncio y os voy a dar una pequeña sorpresa vale antes de proseguir con las preguntas quiero agradeceros todo el apoyo que nos estáis dando durante todo este año durante estos 10.000 suscriptores en general el apoyo que nos dais siempre y por eso os quiero hacer un pequeño regalo vale no voy a hacer ningún sorteo esto va a ser directamente para vosotros para el primero que lo pillen veis aquí tengo dos juegos de Pokémon ok Steve y The Crew con sus respectivos códigos bueno pues voy a poner en pantalla que los estaréis viendo ahora mismo el código de Steve y el código de The Crew para que el primero que llegue se lo lleve eso sí si es un poquito no sabéis muy manas largas y no cojáis los dos si cogeis uno cogeis uno dejad otro para otro vale para Xbox One para Xbox One ojo no pero siento no tengo nada de Playstation 4 ni de Switch ni de PC eso pues vamos a hacer lo único que tengo pero que ya idearemos algo en un futuro para que pueda tener también el resto de plataformas vale de momento tengo este regalito que os lo habéis visto aquí en pantalla lo voy a poner también en la descripción para que lo podáis descargar eso sí la descripción no voy a poner el código completo voy a poner el código con un boquete para que no lo cogeis los dos vale porque no me haría ninguna gracia que os haga un regalo para vosotros y luego solo llevo un box para revenderlo que lo hacen algunos y eso no quiero así que el código que voy a poner en la descripción le van a faltar letras que lo podéis comprobar con los que he puesto en pantalla ok los que están puestos en pantalla están completos vamos a lo siguiente ahora vamos a los de correo aquí Miguel nos dice felicidades bueno primero que todo felicitaciones por lo que han logrado sé que en comparación puede parecer poco pero si lo pide tan detenidamente 10.000 personas es una cantidad de gente superior a la que vive en muchas ciudades nosotros ya lo hemos dicho muchas veces con 10 suscriptores no vales y entonces lo hacemos porque nos gusta y para hablar de juegos claro pero vamos que sean 10.000 la verdad es que es un poco locura es como Dios mío tantos locos nos escuchan a nosotros con tu respeto pero estamos colgados así que os agradecemos mucho pero bueno vamos les conozco desde hace poco tiempo unos cuantos meses así que creo que no soy quien debería decirles los maravillosos que son pero siento la necesidad de decirles que el carácter que muestran cuando hablan y la información que uno aprende al escucharles se complementa muy bien con lo divertido que es escucharles es una mala idea lavarme los dientes mientras veo vídeos que puedan hacerme reír tengo que recordarlo para la próxima uy aquí huele anécdota y lo amén es que hacéis las tardes desde que desconozco que pongo sus vídeos mientras juego aseo a la habitación o lavo los platos y sin duda la sensación de escucharles conversando como en una charla amistosa hace todo mucho más agradable y refrescante pero bueno que me enrollo soy de lo mejor que hay en YouTube un suploday de fresco viendo la cantidad de gente tóxica hablando de videojuegos mientras insulta quienes no piensen como ellos ojalá mucha más gente les conozca muchas gracias por estas palabras tan bonitas Miguel luego las preguntas ahora las preguntas 1 ¿piensan algo alguna vez de una consola de una empresa menos conocida? bueno esto lo hemos comentado alguna vez a ver nuestra posición en el canal es hablar de lo que conocemos bien lo que conocemos a fondo y lo que conocemos pues bueno si hay consolas menos conocidas como por ejemplo 6G1000 pero a lo mejor otras consolas menos conocidas como yo que sé la 3DO la Jaguar por ejemplo que es de Nike pues a lo mejor algún día hablaremos de ella y la tenemos ahí atrás entonces pues ok nuestra intención no es cubrir todas las consolas ni tal sino de hablar de nuestra experiencia y lo que nosotros conocemos por lo que hemos estado viendo a través de los años por lo que hemos estado investigando por nuestra cuenta durante muchos años y tal vamos dicho así resumidamente no vamos a coger algo de lo que conocemos poco vamos a apoyarnos youtube o wikipedia o lo que sea y soltáoslo aquí eso no lo vamos a hacer hombre si conseguimos por ejemplo alguna consola rara por ejemplo yo que sé te tropiezas en un mecadillo con una Jaguar por 10 euros pues oye ya aprovecharemos buscaremos juegos nos informaremos mejor y hacemos vídeos por ejemplo ya lo hemos dicho con SG1000 ahora la estamos conociendo estamos buscando juegos y eso pues cuando ya tengamos suficiente digamos pues ya podemos contar cosas en un vídeo pues haremos un vídeo de ella PC Engine lo mismo aquí está en progreso estamos buscando juegos jugando conociéndola y pues cuando toque pues ya le hemos vídeo pues eso pero cuando las conozcamos así que digamos que no podemos esperar en un futuro cercano que vayamos a hablar de ninguna consola extraña entre comillas porque no vamos a hacer eso no nos vamos a apoyar a internet para soltáoslo aquí porque eso lo podéis hacer vosotros mismos y no creo que tengan ningún interés ningún valor que os soltemos aquí un guión preparado de cualquier cosa para esto aprovechamos para decir que no hacemos guiones hacemos las cosas como no salen y así salen algunas veces pero bueno que eso no es que sea una negativa de hecho hay muchas consolas menos conocidas que nos llaman mucho la atención y de las que queremos aprender más pero ahora mismo no hay tantas de las que conozcamos y no sean conocidas de hecho lo más probable es que en un futuro relativamente cercano hablemos de PC Engine que esa ya la estamos conociendo un poco y ese es Emil que os lo prometimos y lo haremos pues eso como has dicho tú pues eso más cosas más cosas le oí decir a alguien que la Dreamcast era mala porque los chiquillos se burlaban de las que la tenían y estos se sentían mal por tenerla desde luego algo infantil pero ¿qué le dirían ustedes? con Dreamcast no eso ha pasado con Saturn bueno con Dreamcast a veces también depende no sé no yo con Dreamcast no pero con Saturn sí se metía la gente contigo por tenerla doy fe en primera mano ahora que a mí me da igual que diga lo que les dé la gana yo me decía mira a Saturn no sé qué no sé cuánto y digo pues tú te lo pierdes hijo mío si es que a mí esas cosas me rebalan yo digo que hay que ser muy tonto para discriminar una consola por chiquillería de este tipo yo me he encontrado con gente y varios además por ejemplo con la propia Saturn decían no, yo en la época la criticaba mucho y me reía de ella y no sé qué no sé cuántos y ahora la estoy conociendo y me estoy maldiciendo a la hora que hice aquello porque me está gustando mucho ya me ha pasado más de una vez y por algo es ¿no? claro o sea que tened cuidado de qué consola os reís no vaya a ser que el día de mañana os lamentéis por ello pues en general de cualquier consola me parece bastante tonto y sobre todo que demuestra mucho desconocimiento generalmente de los videojuegos y poco amor por los videojuegos así que pues ahí estamos simplemente eso tercera ¿por qué odian a Nin... es broma por algún motivo siempre suelen hacerle esta pregunta nunca he entendido la razón yo tampoco tampoco entiendo por eso ya lo he dicho que yo las consolas que tenía menor a Master si te todo ha sido de Nintendo que yo ha sido Nintendo era a tope pero eso sí nunca he odiado a Sega ¿qué vamos a hacer? o sea odiamos tanto a Nintendo que tenemos todas sus consolas es horrible es horrible el odio que tenemos y no dejamos de comprar juegos yo no sé los que dicen estas cosas donde se lo sacan pero vamos es que siempre es lo mismo basta ser que haces 20 videos hablando bien de Nintendo nadie dice nada haces uno yo que sé por ejemplo del lado este diciendo que no nos llama la atención que no nos gusta lo que sea y tal ni siquiera que sea malo cualquier cosa de esas ¡ah! que soy uno gaita de Nintendo tío o cuando por ejemplo cuando se presentó la Switch dimos nuestra opinión de ella y dijimos que en un principio no nos llamaba mucho la atención pero después sí que me ha gustado mucho ahora la tengo y disfruto mucho de ella y yo que no te llame la atención no significa que la estés jodiendo sino que necesitas ver más para que te convenza para pillártela eso es que eso no es algo malo a ver eso es no tirarte de cabeza lo primero porque tenga el asedito de Nintendo claro es como yo que sé cuando anunciaron Gamecube pues dicen bueno pues si es que todavía no les he enseñado nada enseñaron aquel vídeo de los Marios estos se vienen un montón de Marios allí corriendo dice esto que es esto no es nada cuando enseñan algo bueno luego empezaron a enseñar juegos ¿no? y era Gamecube de nuestras consolas favoritas sí pero hay que ponerse en el momento no es que anuncien una consola y automáticamente ya sepas todos los juegos que van a tener claro y normalmente cuando se anuncia una consola apenas se sabe nada por eso son promesas más que nada así que de hecho no hay ninguna consola relativamente reciente que recuerde que se haya anunciado y directamente haya dicho ese día me la pillo ninguna ni de Nintendo ni de Sony ni de Microsoft sé que tarde o temprano me las voy a pillar todas porque soy así pero en ningún momento he dicho el día 1 estoy en la tienda de hecho la última consola en la que hice eso día 1 estoy en la tienda fue con Gamecube fíjate así que ahí vamos así odiamos nosotros a Nintendo vamos a la siguiente aquí una pregunta de Daniel Fernández dice bueno eso también está en los comentarios de la otra pero bueno lo leo ahora dice hola Ash espero llegar a tiempo he puesto esta pregunta en los dos de vuestros vídeos como voy justo de tiempo ahí va yo comencé en la época dorada de los micro ordenadores de 8 bits más concretamente con el ZX Spectrum donde un MSX era una máquina para gente muy conocedora un Commodore 64 era para gente con mucho dinero y más tarde una amiga era un sueño inescalzable antes los juegos como gráficamente no podían destacar aunque se hacían maravillas gracias Nightlord es que raro es mucho raro bueno Ultimate Play The Game en aquella época pero es raro debían potenciar otros aspectos historia mecánica y música y es que yo quizá porque me pillo de pequeño le concedía a la música en aquel momento chiptune la importancia que merecía la máxima muchos juegos me entraban literalmente por la melodía aún a mis 38 años todavía traería músicas de juegos con el chip hay 38912 de mi Spectrum más 2 luego le llegó la época de música trackera amiga y me voló la cabeza literal no me extrañáis uff amiga dice ¿tenéis pensado en un futuro no muy lejano de dedicarle un apartado al tema de la música tanto a nivel de plataforma chip juegos y compositores vosotros a vuestro ritmo sacad el contenido cuanto a vosotros podáis aunque porque algunos vídeos sin dejar de ser muy interesantes acaban a horas muy introspectivas recomiendo más horas de sueño no os saturéis así mantendréis canal fresco yo también quiero más horas de sueño pero el cuerpo no quiere en materia de músicas especialmente tu campo a mí también me gusta mucho la banda de los juegos y tal pero ella es muy de sí yo comparto totalmente tu pasión por la música de videojuego conforme a ellos diciendo estoy diciendo yo también yo también yo también en mi caso no tanto con los microordenadores porque soy más joven yo directamente lo vivio con las consolas pero me apasiona el tema de la música de juego me encanta el chiptune obviamente también he oído muchos chiptune de microordenadores y me flipa sobre todo como he dicho de amiga los temas de tracker de amiga son alucinantes las capacidades las armonías ese toque que tiene que no lo he visto en nada más esos armónicos que salían sacar los mods de trackers son me ponen los pelos de punta más que pensar es alucinante y sí la verdad es que el tema de música de videojuego es uno de mis favoritos hice una pequeña sección de tops de música de juegos en diferentes consolas hice de master system de mega drive y de super nintendo los tengo subido ahí en el canal no tuvieron mucha repercusión pero sí que yo siempre estoy dispuesta a hablar de juegos sobre todo de música de juegos y probablemente sí que hable de eso pero lo más seguro es que lo haga en mi sección los miércoles yo solita porque no es que a Rakan no le guste pero es mi es mi campo y como me gusta hacer video sola también pues es que el canal es mío pues me gusta hacer cosas yo sola para no estar siempre dependiendo de él más que nada porque cuando tenemos que hacer los videos juntos ya tenemos que a ver vamos a ver a qué hora puedes tú a qué hora puedo yo yo es que ahora tengo que hacer esto yo es que no sé qué es un pelín más complicado ¿vale? así que muchas veces hago yo mis videos sola me los monto y me los hizo me los preparo yo sola y ya está que eso es lo que subo los miércoles pues eso en esa sección de miércoles es muy probable que termine haciendo vuelva a hablar de música de juegos top de música no sé si haré porque ya te digo me estaba dando problemas no estaba recibiendo demasiado apoyo por parte de vosotros y me costaba mucho trabajo hacerlo sobre todo porque escogí una canción vamos a ponerla y saltaba copyright y eso me toca mucho las narices pero bueno algo haré seguramente sí que haga a lo mejor especiales de compositores y cosas de eso porque es un tema que me encanta y la música de videojuegos aquí siempre va a estar muy presente así que también te comprendo y gracias por proponerlo porque sí va a estar fijo ahora la pregunta bueno eso la pregunta era si lo íbamos a hacer pues sí algún día será aquí mira habitáculo 7 nos manda aquí una cosita vamos a leer el mensaje dice buenas noches ante todo muchísimas felicidades aunque estamos convencidos de que va a haber muchas más ocasiones para felicitados perdonad por no haber podido hacer un video para felicitaros que es lo que nos hubiese gustado pero por desgracia no hemos tenido tiempo totalmente convencido entonces estamos siempre pillados también de tiempo y es normal ya que estos días estamos con las agendas muy apretadas os hemos hecho un pequeño detalle hecho con mucho amor y mucho Photoshop y también el mensaje que os pusimos en los comentarios del video para que lo hagáis todo junto os pongo aquí el cartelito que nos ha hecho que hemos montado aquí con Sony y los 10.000 suscriptores está muy chulo muchísimas gracias habitáculo 7 y bueno el comentario es este bueno que decir felicitaciones me he perdido un poco está un poco para arriba para mí bueno que decir desde nuestro humilde canal habitáculo 7 trasladaron la mayor de las felicitaciones lo primero por traer a la comunidad del videojuego conocimiento con información veraz y docta lo segundo por vivir con tanta pasión esta afición que nos hace vibrar soñar y vivir momentos tan memorables sobre todo los que hemos tenido la suerte de vivir los comienzos lo tercero por traer a YouTube educación sin polémica que lo necesitamos mucho lo cuarto y no menos importante por ser una pareja enamorada que comparte sus aficiones y sus sueños de una manera tan bella un fuerte abrazo seguir creciendo y la más sincera de las felicitaciones ah y que sigue creciendo esta colección tan maravillosa de videojuegos que cada vez que la enseñáis literalmente vagueo y descubro auténticas joyas que ni sabía que existiesen gracias a los dos pues muchísimas gracias también a vosotros habitáculo 7 y a que ah que todavía hay más texto dice os deseamos que siga yendo tan bien en el canal y por supuesto en la vida un fuertísimo abrazo de la parte de Esther y Fran del canal de habitáculo 7 pues eso muchísimas gracias a Esther y Fran de habitáculo 7 y esperamos que vuestro canal también crezca bastante ¿no? que mola pues eso vamos al siguiente no, no esto ya no esto ya está visto sí pues ya hemos pasado a las de correo ahora vamos a todas las que están en el canal que son un montón a ver esto aquí pues puedes echarlo algo mientras que busco para que no sea tan triste bueno que tiene que buscar manualmente en el móvil hasta quedar con ello y bueno ya está cerquita sois un zumbido de vez en cuando por ahí de fondo es el móvil sí que no dejan de llegar de cosas es que claro para poder entrar a las distintas cosas tengo que dejar el wifi puesto normalmente cuando grabo lo quito pero si estoy leyendo correo saltando de uno paulo y tal tengo que tener wifi puesto y la gente me habla todo el tiempo pero bueno yo tengo que quitar todos esos sonidos del móvil media por la mañana enciende el móvil y es parece que está atacando una cambre de abejas pero yo se lo quito todo eso no me gusta que esté ahí zumbando eso ¿qué lo encuentras? sí empezamos José Antonio Muñoz dice sobre los juegos físicos ¿por qué si en los discos duros de las consolas actuales se vuelca el juego entero hay que volver a introducir otra vez el juego cada vez que se quiera volver a jugar? si alguien compra por ejemplo Assassin's Creed Origin que ocupa 43 GB y lo instala correctamente no debería bastar con ello pues el juego en el disco duro ya está ocupando 43 GB ¿no debería bastar con esa instalación? en vez de volver a tener que introducir el videojuego en cada ocasión saludos 10.000 suscriptores vais por la senda del progreso y a medida que evolucionáis y madurez vuestro canal lo hace a la paz de vosotros por tanto su contenido mejora y no os extrañe si pronto ah no y no os extrañe si pronto estáis los 20.000 suscriptores y en la mitad o más o menos de tiempo bueno muchas gracias no sé si llegarán esos 20.000 suscriptores yo sinceramente nunca me imaginé que llegaríamos a los 10.000 y ahora mismo no me imagino que lleguemos a los 20.000 pero oye hemos llegado a los 10.000 así que puede ser y sobre la pregunta ¿por qué se hace esto? es una respuesta facilísima vamos a poner que tú compras un juego de ahora de Free 4 de One de lo que sea llegas a tu casa lo instalas y ya no te hace falta el disco para jugar que te impide coger ese disco e ir a venderlo de segunda mano o dejaselo a un amigo o lo que sea entonces con un solo disco podrías ir instalándolo en todas las Play 4 que quieras el disco básicamente se utiliza como llave se asegura la consola de que metes el disco y lees el disco antes de meterlo de hecho suele leer el disco en varios puntos para hacer comprobación de que no ha sacado el disco sí así que parezca que no está haciendo ahí de vez en cuando hace el check fijaos que a veces está el disco un rato parado y de repente arranca por lo que sea y cosas de esas básicamente es por eso depende también del juego pero el juego en los que sí le dé el disco depende también del juego que sea bueno hoy en día ya pocos en Play 4 yo creo que creo que no me encontró ninguno que esté leyendo del disco y lo que hace es eso cuando llevas jugando un minuto se para el disco y a jugar y no lo vuelves a oír a mí en One por ejemplo sí en One sí hay juegos que noto que está leyendo el disco para lo mejor el juego el Blu-ray lo que sea son 40 gigas como hemos dicho antes y la instalación son 10 sí pero vamos a irnos acostumbrando porque eso es así y realmente el formato físico hoy en día se está manteniendo por una cuestión de la gente que quiera vender el juego una vez que ya se lo haya jugado y y realmente lo quieren quitar de en medio pero no lo hacen porque los usuarios no lo están permitiendo de momento y por nostalgia y coleccionismo y cosas de esas pero hoy en día el formato físico ya como que no es necesario para nosotros sí los usuarios nos sigue gustando que esté ahí pero que te lo dejan ahí más como como un adorno ¿no? para que te haga la ilusión de tener el disco en su cajita y meterlo en su cajita para aquellos que utilizan la consola sin internet puedan acceder a los juegos también realmente a cara del usuario los mantienen por eso porque los usuarios no estamos aún en disposición de abandonar totalmente el formato físico no queremos porque no tiene mucha ventaja para nosotros pero las empresas están por la labor de que lo dejemos de usar eso lo dijeron cuando iban a hacer playstation 4 y tal que se habrá dejado la posibilidad de hacerla sin soporte físico igual que la psp o go y demás y dijeron que no porque en varias partes del mundo las conexiones de internet todavía son reguleras no están totalmente implantadas entonces claro si te tienes que bajar cuanta y pico cincuenta gigas de juego con una conexión chusquera pues te puedes tirar ahí cuatro años entonces y aunque así muchas veces hay descargas de esos tamaños sí entonces por eso pues mantienen el físico pues sí digamos que ellos quieren nosotros no les dan la pregunta que hacías tan sencillo como eso utiliza el disco como llave para que no hagas trampa para que no vaya rotando el disco por todo tu barrio o lo instales y luego lo vendas simplemente por eso bueno realmente por instalar y venderlo o rularlo también podían meterle un check para ver si ese disco ya ha sido instalado en algún sitio tal peo pero ¿y cómo sobrecribes el disco? para que el disco ya lo se haga por ejemplo si tiene un código de comprobación y ese código de comprobación ha sido dado de alta en el servidor de la consola y si se te rompe la consola y te compras otra consola el disco ya no funciona en esa consola puedes trasplantar la licencia eso se hace con los juegos digitales demasiado complicado como poderse se podría hacer pero no lo hacen de hecho medio lo intentaron con Xbox One y tuvieron que recular para atrás por eso hubo tantísima polémica con el anuncio de Xbox One porque lo que hacían era esto básicamente y no al final tuvieron que recular y bien que se ha reculado y digamos que sigue así durante mucho tiempo bueno siguiente pregunta de Pinón Romano Agustín dice esto es llegar temprano bueno este puso uno de los primeros comentarios dice ¿cómo se sienten ahora? saber que son demasiadas personas las cuales están viendo ustedes ¿cómo se siente con todo el empeño que han hecho para llegar hasta aquí? yo sinceramente no me lo creo y no lo entiendo nosotros solo cogemos la cámara y hablamos pero parece que gusta entonces está bien así que lo haríamos igualmente aunque fueran 10 personas es lo que os decía antes si si son 10.000 pues estupendo para nosotros es lo mismo que nos vea una persona que nos vean 10.000 5.000 6.000 100 da lo mismo hombre la verdad es que a mí por ejemplo si me fastidia por ejemplo lo que he dicho antes de los tojes de música un vídeo que al principio obviamente lo hago porque yo me gusta y porque quiero pero le pongo un trabajo le pongo un esfuerzo y que ese esfuerzo digamos un vídeo que me ha costado mucho trabajo hacer porque he tenido que estar grabando gameplay grabando audio eligiendo la música investigando bla 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 y lo vea poca gente luego lo que sea simplemente coger la cámara ponerme aquí ponerme a charlar y contarte mi vida que no me cuesta nada ningún tipo de esfuerzo yo sí tenga muchas más visitas pues estoy ¿y para qué me esfuerzo? si no ¿sabes? a mí por ejemplo me fastidia pero no es por el hecho de que lo vea menos gente sino porque creo que no se valora el esfuerzo que he hecho ahora los que lo veis lo agradezco muchísimo y agradezco muchísimo los que veis estos vídeos y todo en general y desde luego agradezco muchísimo que sea ahí 10.000 personas siguiendo que es que me parece flipante alucinante no me cabe en la cabeza pero gracias gracias no puedo decir mal la verdad es que es una cosa muy extraña muy raro todo pero bueno vamos a lo siguiente dice Emiliano Cuenca les envía un mensaje a su asesor de Facebook sí ya lo vi creo que ya lo leí pero bueno David Ley dice felicidades de antemano estáis tocando los 10.000 con la palma de la mano ya lo hemos pasado porque esto es de hace 3 semanas entonces yo por mi parte os pediría un setup de donde hacéis los magníficos vídeos para meternos aún más en situación por lo que veis más o menos es la misma habitación donde hemos estado grabando siempre es que la remodelamos y ya os lo hemos enseñado por parte muchas veces a ver si no os voy a enseñar así un globo de la habitación porque estamos desordenados pero... muy desordenado está la tuya no está tan desordenado pero no vais a ver mucho vais a ver un amasijo blanco de juegos de Master System un amasijo negro y azul de juegos de Mega Drive que no hay juegos de Mega Drive con caja azul porque dejarán de sacar los juegos como ya sabéis en fin pues no vais a ver mucho muy pequeñitos es que es lo mismo ya habéis visto planos de todos los lados de la habitación cuando nos ponemos en un lado o en otro la habéis visto entera ahora que no la habéis visto en todas juntas pero la habéis visto entera así que eso es lo que no habéis visto la gente que por lo que no os quiero enseñar directamente es la parte de abajo donde están las cajas con los mandos dentro y ese tipo de cosas eso es a lo que me refiero con desorden que eso no está presentable ya se refiere a esto eso caja de helado con mandos dentro yo es que guardo los juegos en cajas viejas de helado por eso con la de esas veis ahí tengo el del martes está guardadito así está bien porque no cogen polvo ni nada de eso y oye es reciclar material lo dice la gente eh pero es que es muy cutre no sé qué y oye pues mire así no me gasto dinero en cajitas y oye es ecológico ¿no? sí tienes aquí no sé incluso cuando la gente se compra algo que viene en la cajita lo que sea y tal aquí por ejemplo un amigo nuestro se compra unas madrenas muy ricas que ricas ¿verdad? y digo oye pues la caja esta está estupenda para guardar cosas ¿no? y ahí tengo guardado los auriculares yo tengo guardado cartuchos en una caja de Asterix tiene así como si fuera una especie de separadores para la chocolatina pues tengo cartuchos sueltos del empollo cosas así reciclaje y así te evitas que se te llenen las cosas de polvo y se ensucien y demás ahí está que yo limpio las cosas una vez luego las guardo y ya no se ensucian a no ser que las esté usando por ejemplo mandos y cosas de esas pues sí hay que limpiarlo periódicamente pero por lo menos lo uso y luego lo guardaré así no me cogen polvo otra vez pues básicamente eso a lo mejor luego hago un global y lo meto no sé como quiera así que realmente lo habéis visto no hay nada nuevo lo habéis visto todo ya no es algo nuevo así que bueno digamos que ponemos la cámara pastelada porque no se queda más sí porque es que queda bonito aquí el mueble con las consolas y las otras y tal está bonito por lo menos está más bonito que el lado de la tele por ejemplo que en la tele ahí metían un mueble y cosas así y cables y cables y ese tipo de cosas que no los cables colgando de la tele esas cosas no son para enseñarlo pues ya está esas cosas venimos con lo siguiente Darkris el mago que nos mandó un vídeo lo habéis visto antes dice me alegro me alegro me alegro de que te gustara el autógrafo de Sirius por el Sony 2 HD y a ver si Rakara imprime el scan del final y lo pone por algún lado cuando busquemos algún sitio donde imprimir te prometo que lo imprimimos y lo ponemos en algún sitio pero es que no tenemos impredores así que cuando vayamos a algún sitio donde podemos imprimir pues ya lo imprimiremos ¿vale? dice ah vamos a ver que preparan para tu especial ya lo has preparado porque ya lo hemos visto antes se los sigue mucho en nuestra comunidad saludos muchas gracias y la verdad es que este muchacho contacta muchas veces con nosotros y digamos es una especie de vínculo entre la comunidad argentina de fans y tal no fans nuestros sino fans de los juegos y tal y nosotros y nos hacemos como una especie de no sé cómo decirlo como él habla a nosotros nosotros hablamos a ellos y nos pone en contacto con mucha gente y la verdad es que es un chavalito muy simpático este realmente bien vamos a siguiente Dainbert dice felicidades por los sub y pregunta ¿cuál os parece mejor el juego? en vuestra opinión ¿Aradin de Super Nintendo o el de Mega Drive? esa es la pregunta un poco peleaguda a ver eso es evidente si es que tú dices mejor juego pues es que sí que te va a dar igual es que son dos juegos tan distintos que realmente no puedo decir que uno sea mejor que el otro unos tienen unas cosas y otros tienen otras claro o sea yo qué sé puede decir no es que a mí me gusta poder ir con una espada cosas de esas y tal entonces el de Mega Drive me parece mejor yo creo que en líneas generales si te pones muy objetivo y demás pues puedes decir que el de Mega Drive es mejor o que aprovecha mejor la consola está mejor adaptado tal pero es que no sé la gente parece como que dice no es que tengo que jugar solo a uno de ellos si juego al uno ya no juego al otro entonces juego al bueno y el malo ya no lo toco que eso se hace mucho a mí me ha fastidido por ejemplo mucho con juegos como el Sarser Riders no es que la versión buena es la de Super Nintendo porque es como el Arcade y el de Mega Drive no vale para nada pues te estás perdiendo un juegazo porque es totalmente distinto el de Mega Drive es una versión diferente exclusiva tienes cosas propias y se puede jugar perfectamente y oye nunca hemos tenido otros Sarser Riders pues no te vas a dar toda la vida jugando al de Super o al de Arcade no pues puedes probar algo diferente con el de Mega Drive con el Aladdin lo mismo yo tengo ahí el Aladdin de Mega Drive me encanta es un juegazo y estoy buscando el de Super que además encima es de es de Shinji Mikami antes de hacerlo Resident se encargaba de hacer juegos de Disney y en Capcom y el Aladdin es de él el mismo dijo que el de Mega Drive era mejor que a él le gustaba poder ir por ahí con una espada con un sable así como medio en broma pero oye que eso no quita que el Aladdin de Super pues también sea bueno es que la verdad que con esa pregunta siempre hay mucha pelea entre la gente a nosotros yo por lo menos no tengo ese problema porque yo los dos los veo juegos muy distintos el de Super Nintendo lo veo por ejemplo más plataformero más pausado más a lo mejor de tener que ir midiendo bien donde vas andando y tal y el de Mega Drive es más directo a mí personalmente hay una razón por el que prefiero el de Mega Drive y es Tommy Tallarico lo siento soy muy fan de Tommy Tallarico de todo lo que toque Tallarico por la música y demás sí por la música la mayoría son versiones de temas de la película pero hay unos cuantos temas originales del propio Tallarico en el juego que para mí son una delicia absoluta después lo que son el tema de los sprites y tal es verdad que en el de Mega Drive les estuvo ayudando parte del equipo de animación de Disney y se nota lo que es el sprites parece prácticamente un rip de la película y el de Super Nintendo es más típico sprites hecho a mano como el juego de la época y eso es cuestión de gusto de cual te guste más sobre eso es que dice que ten en cuenta que el de Mega Drive es un juego occidental también y el de Super Nintendo es japonés entonces ¿qué es lo que significa esto? pues que el occidental está con más contacto en Disney y les pudieran ayudar con estas cosas les ayudaron de hecho de hecho la técnica que utilizaron de animación fue la que luego utilizaron en Networking es que esa es otra cosa el alazín de Mega Drive está hecho por Virgin por el mismo equipo que luego fundaría Shiny el Dave Perry Tommy Tallarico padre de Networking y a mí es que soy bastante fan de Shiny en general así que a mí me tira más por eso pero vamos que los dos juegos me parecen maravillosos pues también os digo una cosa y no os limitéis al alazín de Mega Drive o de Super buscarlo en otras consolas por ejemplo alazín de Master System es una maravilla de lo mejor de la consola tiene unos efectos técnicamente la parte en la que vas corriendo con los edificios al fondo que hacen como un efecto así 3D espectacular es una pasada y tú lo ves y dices es una versión downgradeada del de Mega Drive y tal no no es un juego totalmente distinto de hecho sigue muy fielmente la película es más de hecho se hace un poco a veces pesado con las secuencias porque te va narrando la película secuencia por secuencia a veces con textos y demás otras veces directamente en el juego y tiene algunas partes muy lentitas así de explorar y de puzzles y cosas de esas como juego de Master System es espectacular o sea que no os limitéis solo a a Mega Drive Super Nintendo que oye os gusta la Alarim cualquiera de sus versiones maravilloso pues no vais a estar toda la vida jugando solo a uno pues si podéis jugar a ese todo lo que queráis pero oye pues si tenéis otras alternativas y otras opciones de jugar a más juegos con esa temática con ese estilo y demás para que cerrarse las puertas pues aparte las dos son muy buenas muy muy buenas yo prefiero un poquito más el de Mega Drive porque soy fan de Shiny y de Tommy Tallarico pero que el de Super también es la hostia la verdad a ver si conseguimos el de Super pues si a ver si lo conseguimos llevo años detrás de él ya no se lo pone como si sino ya digo por este tema de Shinji Megami pero las veces que me he tropezado con él por ahí no estaba precioso aceptable a lo mejor Super Famicom es un poco más barato ahora que tenemos Super Famicom no lo sé los de Disney en Super Famicom no sé se buscará a ver a ver qué tal pues bueno vamos a la siguiente pregunta aquí AhimeSomic95 dice hola parejita les escribe AhimeSomic95 felicitaciones por haber llegado a los 10.000 suscriptores y que consigan muchos más la verdad es que se lo merecen por la dedicación que le ponen a los vídeos y su contenido bueno estas son mis preguntas una para los dos ¿cuál es su experiencia con la saga Kingdom Hearts y qué opinan de tan esperado Kingdom Hearts 3? ninguna básicamente ninguna pero conocemos a Alpha Alpha 3 Alpha 5 es el de los Power Rangers el de los Power Rangers nuestro pajarito Alpha 3 nuestro gavioto nosotros lo llamamos señor pájaro señor gaviota ese tipo de cosas entonces él es muy fanático de Kingdom Hearts mucho y a lo mejor lo tenemos por aquí en un futuro hablando de hablando de Kingdom Hearts yo me ha convencido él para empezarme la saga y de hecho tengo el de PlayStation 4 el 1 y el 2 y me los voy a jugar pero todavía no los he pegado así que la verdad que es una saga que siempre me ha llamado la atención pero nunca me he puesto con ella no puedo decir mucho más y sobre Kingdom Hearts 3 pues primero me tendré que jugar los otros y luego ya tendré expectación por el 3 supongo ahora mismo es como otro juego cualquiera que han anunciado que sé que es de una saga de toda la vida pero no tengo especial interés en ella hasta que no me jueguen los demás pues eso otra pregunta para los dos compositores favoritos de videojuego no digas más de 5 por favor bueno que nos podemos tirar aquí bueno pues me limitaré a 2 o 3 bueno yo creo que somos más o menos los mismos no sé Junchenue Yudoko Siro Tom Tenerico sí también tiene muy buena música Richard Yates Richard Yates también sí no sé a mí me gusta mucho cómo le sacaba provecho a la Mega Drive Bad Furnies ay por Dios Bad Furnies es muy bueno sí los dos Mortal Kombat del Mortal Kombat 1 y el 2 de de Mega Drive y bueno y el 2 de 32X por por herencia que son la banda solar la adaptó él y algunos temas me parece a mí que son mejores que los del arcade porque es que ahí tienes al arcade al mismísimo Dan Ford que es un máquina es un espectáculo y y aún así algunas de estas adaptaciones que no son no son no todas las músicas de los Mortal Kombat a Mega Drive del 1 y del 2 son adaptaciones directas del arcade sino que son versiones de reinterpretaciones de este hombre y le saca provecho a la consola de una manera espectacular sí bueno yo por supuesto los compositores de rares David Wise a mí es Dios y se me ha olvidado el nombre del otro el de los bachos lo siento el Gran Keyhole eso el Gran Keyhole es que me salía Alan por el Alan Grant lo siento se me ha cruzado los cables que mi cabeza me ha funcionado muy raro ¿vale? no sé yo para acordarme el nombre de este hombre porque me gusta mucho su música pero siempre se me ha olvidado el nombre porque tiene un nombre muy raro muy largo me acuerdo de Alan Grant y estaba el Gran Keyhole como Alan Grant y ahora mismo estaba en Perran que se llamaba Alan vale ya se ha entendido mi mente funciona de una forma muy rara pero bueno vamos un compositor más mucho no buo o Matsu por ejemplo también me gusta mucho si os gusta la música de algún juego si Hataya también por ejemplo si os gusta la música de un juego decís que buena música que es este juego yo recomiendo American Ambo también muy buena si averiguar quien la ha hecho porque a veces te encuentras con que dices ostras hay dos o tres juegos que me gusta la música mucho y resulta que descubres que son del mismo compositor eso me pasó a mi con Tommy Tallarico eso me pasó por ejemplo a mi con el Golden Axe 2 de Mega Drive dije que pideazo de banda sonora tiene este juego que guay lo que sea y además que el estilo es muy diferente pero es compositor de Sonic CD o del Sonic 2 de Master System que dices puñeta o sea no se parece nada al estilo pero esta persona compone bien y a partir de ahí puedes ir tirando es decir mira que otros juegos he hecho música y descubres otros juegos oye que pedazo de banda sonora mira el otro día estuvimos aquí probando el Victory World 96 de Saturn es un juego de fútbol que esto salió en Japón muy majo pero ya dices es un juego de fútbol de Saturn es el típico que nadie quiere que lo ves ahí en las mantas de juegos japoneses y dices pero esto que te doy por esto 10 céntimos que no le dicen no voy a jugar y tal oye pues la banda sonora es de Jun Senue y encima con vocales de Takenobu Mitsuyoshi es que no soy más bien un cantante que compositó pero Takenobu debería entrar adentro y dices mira es que aunque no te gusten los juegos de fútbol como disco de música de Jun Senue ya pues es genial por eso tiras siempre de la música que a lo mejor vais a llevar muchas repasas más cositas y tal sobre todo eso David Wise es que me gusta mucho para mí yo creo que si hubiera que quedarme con tres favoritos sería Tomita Yariko Jun Senue y el tercero estaría ahí entre Yuzo Koshiro y David Wise porque Gran Kinoff también me gusta mucho pero me gusta más el estilo de David Wise que menciona también a Dan Ford de Nell de la saga Mortal Kombat ahí está también el toasty pues es justini da otra pregunta también del mismo dice dibujantes favoritos de videojuegos si no entendieron la pregunta me refiero a gente que se encarga de los conceptos diseños de personajes arte conceptual etc de los juegos como por ejemplo Naotoshima también Naotoshima porque me encanta su estilo me encanta sobre todo cuando le dan libertad porque cuando tiene que hacer artes de Sonic está bastante restringido pero cuando le ves que hace arte por su cuenta y le pone esos colmillos a los personajes y tal me gusta mucho hoy bien día si saliera un Sonic y Sonic estuviera rediseñado y tuviera colmillos la gente saltaría por las ventanas habría disturbios incendios yo que sé la gente se tiraría bombas nucleares los unos los otros sería el fin del mundo y sin embargo están ahí esos colmillitos están desde el principio a él le gusta dibujarlo con estos colmillos le da un toque agresivo así de erizo no le pone por los erizo y fíjate qué cosas pero vamos se lo pone a todos solo los erizos que a él le gustan los colmillos le gusta los colmillos y se lo pone le da un toque más agresivo y me gusta eso me gusta eso a mí me gusta mucho la a ver cuando digo colmillos no digo un gran vampiro no no como dientes se le ve los piquitos sí a mí me gusta mucho la contraposición de personajes monos con actitudes agresivas como por ejemplo que es Sonic que es Sonic a mí eso me gusta mucho digamos que es el arquetipo de personaje que más me gusta personaje cookie de aspecto pero que realmente es un hijo de la gran puta pues eso como quieren que yo a Roger Rabbit sí Roger Rabbit también entraría dentro de ese arquetipo pero el propio Roger Rabbit es más bien sin plonceta es más buenazo que yo hablo de Conker Conker tú lo ves una villita mona pero de mono no tiene un pelo pues eso es lo que me refiero ahora otra pregunta también de la misma persona dice ¿cuál es su postura con respecto al tema de la censura en los videojuegos? yo es que depende mucho de lo que sea y como sea yo para empezar pienso que el arte no debe censurarse bajo ningún concepto pero bueno hay cosas que teniendo en cuenta que hay videojuegos que su público está a lo mejor dirigido a un público más infantil o a lo mejor es un videojuego que está catalogado para más de ocho pero que se tiene constancia de que es un juego que juega mayoritariamente niños como en caso Call of Duty tiene cosa tal pues no veo mal un poco de autorregulación pero tanto como censura no yo creo que hoy en día la censura no creo que nunca haya tenido pero bueno antes poder decir no sé por los niños y tal pero hoy en día no tiene el más mínimo sentido porque hoy en día tienes los sistemas de calificación de edades bien visibles en la caja y luego tienes los controles parentales que eso lo tienen todas las consolas es decir que el padre no quiere que el niño juegue un juego de mayores incluso que él no puede estar controlando lo que se baje el niño o lo que se compre por su cuenta y tal pues simplemente le pones el control parental que no es esa cosa solo para molestar cuando te compras una consola que me ajuste el control parental de no sé qué no eso está ahí para si tú lo pones el niño por mucho que llegue y mete un juego más 18 que se lo haya dejado un amigo que se lo haya comprado que sea y tal no le va a arrancar entonces si ya tenemos eso para qué puñetas vamos a meter censura a los juegos es como yo que sé ya te están dando a los padres ya tienen la herramienta para hacerlo pero como es como dar por sentado que son tontos que son idiotas y que no lo van a utilizar que bueno muchos sabrán que no lo utilicen pero oye eso ya es culpa suya ya es responsabilidad de ellos ya le estás dando las herramientas tienen de sobra tenemos que aguantar en los juegos las advertencias para las edades y tal y aún así los censuras bueno esto que es o sea que no tiene sentido es que en las películas no tenemos este tipo de restricciones no las tenemos hay controles parentales también en discos y tal pero no de este tipo y que me parece absurdo hoy en día la censura no tiene ningún sentido una persona adulta con la cabeza en su sitio responsable y tal que no tiene por qué apagar el control parental y no tiene por qué tragarse las cosas censuradas es que limita mucho la creatividad sí limita mucho la creatividad que ya no estamos hablando de ello que sea un Mortal Kombat que de stripper no lo que sea y tal sino cualquier cosa muchas veces por el tema de los controles parentales nos han fastidiado parece que no en recopilatorios de juegos por ejemplo de juegos antiguos cuando hacían recopilatorios hay muchas veces que dices anda por qué en tal sitio vienen estos juegos y en tal otro vienen estos otros por qué hicieron esto que tontería por qué le quitaron este juego y por qué en otros sitios está por esto aquí en Europa por ejemplo pasa mucho que que te los en Alemania los prohíben en Alemania tienen un sistema muy reguloso de estas cosas entonces te prohíben poner ese juego dicen usted no puede meter en este juego aquí o si lo mete le va a poner un más 18 y entonces le limita al público pues que hacen las compañías y eso pasa mucho o cambian nombres de cosas o cambian historias yo no entiendo para qué hacen eso si ya tienen los controles parentales y el sistema de calificación de edades no entiendo yo lo que me refiero con autorregulación no es que las empresas se censuren sino que por ejemplo se planteen vamos a ver este juego X que sea realmente es necesario que pongamos esta escena gratuita de concretamente estoy pensando en por ejemplo los juegos de David Cage ¿es realmente necesario las escenas de ducha? ¿son realmente necesarias las escenas sin venir a cuento? eso ya no es por censura no es censura es como que a mi por lo menos me rompe el ritmo del juego me saca del juego porque también me pasa mucho en el cine como que por ejemplo las típicas películas españolas que están contando X tramas y de repente ahora empezando a liarse y dices tú pero que tiene que ver todo y se tira cinco minutos liándose pues eso que no eso es a lo que me refiero con la autorregulación no que haya una entidad que te diga no puedes sacar escenas de violencia eso no lo veo bien no veo que una mano eterna tenga que meter mano a eso pero que los propios autores no metan morbo por morbo por ejemplo o violencia por violencia cuando no viene a cuento si es un juego por ejemplo como Doom que es violencia por violencia por diversión si ahora una escena que a lo mejor es un juego de otro tipo y meterte una escena super violenta sin venir a cuento y que te saca de la propia historia del juego ¿por qué? no me dejan a primero pero eso no sé eso yo más bien lo veo como un concepto artístico ¿cómo funcionan estos controles parentales? que es lo que hablaba yo te imaginemos que eso hubiera estado en la Mega Drive o en la Super Nintendo cuando salió el Mortal Kombat el primer Mortal Kombat pues si esto estuviera activo el niño no hubiera podido llegar y meter el Mortal Kombat o lo hubiera metido y le hubiera salido sin sangre si un chico de hacer fatalities y sin sangre el famoso truco este de la sangre y tal de la versión de Mega Drive pues directamente el juego hubiera salido así que tienes el control aparental apagado hubiera salido el juego con sangre las dos versiones hoy en día se puede hacer eso ¿por qué no se se recurre a eso y se recurre a la tijera bueno más cosas pregunta para ti dice ¿cuáles son tus corredores de carrera favoritos y tus coches favoritos? corredores de carrera supongo que se refiere a la realidad pilotos pues hombre yo he seguido muchos años Alonso yo seguía la Fórmula 1 antes de que llegara él y hombre pues yo le seguí muchos años a Fernando Alonso ahora ya la Fórmula 1 no me la echan en abierto por desgracia y ya no la sigo tanto que me gustaría por eso cuando echan el gran premio de España o sea si lo echan en abierto pues si lo suelo ver pero me fastidia haberme desconectado de todo eso sobre todo el tema de Fórmula 1 y bueno no sé yo no era muy de los de Alonso a muerte y los demás pilotos afuera no era de esos o sea me gustaba Alonso y demás y siempre he respetado todos los demás pilotos entonces a mí cualquiera que se suba en un coche y se ponga a dar vueltas ahí a esas velocidades merece respeto porque los tiene así ¿no? pero bueno los tiene así metafóricamente no literalmente que luego enseguida dicen ah que también hay corredoras cosas de esas no metafóricamente que tiene mucho valor quiere decir exactamente y bueno pues es una pena que no me echan ya las carreras en abierto aquí por ejemplo no echan a las carreras y cosas así echan muy pocas competiciones de motor en abierto y no tenemos canales de esos de pago o sea que por desgracia no puedo seguirlo tanto que me gustaría ¿coches favoritos? en general en general muchos no sé yo creo que así históricamente ya me lo he preguntado me parece alguna vez le tengo mucho cariño al Lancia Delta y al Nissan Skylay esos dos como coches históricos en general los Skylay y el Ferrari y el Testarosa por supuesto el Ferrari Testarosa por ahorrar bueno siguiente pregunta dice para mi viendo que Rush de Battle 2 está en Killer Instinct ¿te gustaría que apareciera en el trío de Rana Rush, Cid y Pimple como invitados en algún Mortal Kombat? me encantaría además creo que pegarían bastante bien con ese ambiente pero ahí están las Tortugas Ninja sí bueno están en el Injustice pero sí ojalá algún día en un Mortal Kombat estén los Battle 2 porque encajarían mucho en ese ambiente encantaría verlo siguiente pregunta para los dos ¿cuál es su experiencia con la saga Mega Man? ya sea saga clásica X, Zero, ZX Battle Network o Star Fuego Legends y ¿qué opinan del próximo juego de Bombardero Azul Mega Man 11? pues tenemos algunos sobre todo tenemos el Super tenemos el Mega Man X y Super y el 2 de NES no tenemos muchos no tenemos poquitos pero bueno yo con los Mega Man ya lo he dicho muchas veces me gusta mucho el personaje el personaje pero los primeros juegos los de la época de NES y eso no me terminan de convencerme me pongo a jugar y no que me disgusten pero no me terminan de enganchar digamos que esa jugabilidad el personaje que no se haga chicos es así no sé no me engancha como otros no que me disguste pero que no no me termina de enganchar tengo que ponerme a probar más avanzado de Super y eso que tiene esto ahí el X tengo que dar alguna rejugada eso porque eso sí me llaman más y a partir de ahí me llaman más lo que pasa que con Mega Man es que a estas alturas ponerse con toda la saga es mucha tarea y encima si ya los comienzos esa parte de los comienzos es la que no me termina de tal pues a ver por donde la empiezo que esa es otra a mí Mega Man la verdad es que me gusta no me considero fan pero sí que por ejemplo el Mega Man 2 es el que más me gusta me lo he pasado entero y lo he disfrutado mucho he jugado también mucho el 3 al 1 he jugado aunque sea un par de partidas a prácticamente todos ¿vale? me gusta el personaje en sí está bien no le tengo especial cariño porque me gusta más el juego que el personaje y sobre todo me gusta mucho la música y la música de Mega Man sobre todo de los de NES me fascina y por eso me he adentrado más en la saga y he jugado más por disfrutar de esa música como jugabilidad la verdad es que me gusta más la jugabilidad de los Mega Man X que la de los clásicos porque es muy ensayo y error la de los Mega Man clásicos es muy tienes que hacer tres mil veces para aprenderte al dedillo dónde salen los enemigos y cómo salen los enemigos porque te matan donde vas te matan y a mí ese tipo de jugabilidad no me tira demasiado pero sin embargo una vez que consigues superarlo te sientes muy bien porque has conseguido un reto bastante grande y cuando conseguí pasarme Mega Man 2 para mí fue como uff que pedazo de juego me gustó mucho después también he jugado los Battle Network me parece un un estilo de juego bastante interesante ahí mezclando un poco de RPG y tal también me ha resultado muy interesante pero la verdad es que ninguno de los dos somos unos grandes conocedores de la saga Mega Man ni tampoco grandes fanáticos son juegos que también me gustan pero tampoco es algo de lo que hablemos de ello a menudo ni nada el personaje el personaje ya digo sí me gusta en general yo de los que veía la serie en su día en la tele y en el Smash Bros en el Mario de su casco entonces siempre suele estar el otro personaje que más cojo el personaje sí me gusta siempre pero bueno y sobre lo de Mega Man pues hombre los fans de Mega Man desde luego estarán contentos de que vuelva a ver un nuevo juego del personaje cuando parecía que ya como que no así que por esa parte me alegro luego el juego en sí pues bueno tiene algunas cosas que están bien la jugabilidad un rollo clásica y tal el estilo gráfico pues a ver a quien le guste a ver a quien le o no a mí personalmente me gusta más cuando imitan el estilo de los de NES porque es un estilo que me gusta gráficamente me parece muy bonito pero el nuevo tampoco me disgusta a mí me recuerda un poco a Sonic 4 sí a mí también es el Mega Man a mí me recuerda a Sonic 4 al menos gráficamente para lo bueno y lo malo supongo pero bueno ahí está y está bien que haya mientras que siga viendo Mega Man es estupendo ahora otra pregunta dice para los dos personajes masculinos y femeninos favoritos dentro de los videojuegos yo creo que esto también nos lo han preguntado otra vez puede ser pero bueno en tu caso yo femeninos en Resident Evil yo creo que tengo buenos personajes que me gustan mucho Claire y Jill concretamente la verdad es que Resident Evil es una saga de buenos personajes femeninos y masculinos también también ahí tenemos a Leon y a Grimm también me gustan mucho y no sé los Portal Combat también suele haber personajes interesantes de ambos tipos no sé yo creo que no ninguno favorito en especial y menos por por temas de sexo o sea personajes me gustan me gustan y ya está yo de femenino yo de femenino tengo muy claro Bayonetta personajes favoritos a la legua y masculino ya lo tengo más complicado porque hay muchos que me gustan estaría entre Tales Falco de Star Fox Fenix de Fenix Wright Sisma quizá de luego Zero Escape no sé la verdad es que hay muchos personajes que me gustan y no puedo quedarme con uno yo por quedarme con uno de cada y sentándome además en Resident Evil femenino Claire Leon también me gusta mucho pero en general ella en la imagen de Resident Evil y masculino Leon también me gusta mucho ese humor que tiene en situaciones complicadas en el sitio menos sospechado y te suelta una broma pues me lo hace muy genial sí no sé es que hay y por supuesto por supuesto Sonic Sonic y Angers más cosas vamos a ver más aquí dice viendo que SEGA y el Sonic Team han hecho juegos de Sonic protagonizados por otros personajes de la franquicia como T.A.Venture T.A.Venture o The Hedgehog o Knuckles ¿qué personaje de Sonic les gustaría que tuviera su propio videojuego y qué tipo de jugabilidad tendría? yo lo tengo claro yo quiero un spin-off de Tails y que sea un matamarciano o todo de Tails sí hacer posible un matamarciano rail shooter en tercera persona o sea en plan Star Fox el tornado de la de Sonic Adventure sí algo así Tails pilotando algún tipo de antilugio volador tú lo que quieres es un Star Fox más o menos quiero un Star Fox con Tails sí no pues ya está Fox le pones otra cola a Fox McCloud y ya está no, no es lo mismo ni la misma personalidad ni nada eso es lo que quiere yo hombre me gustaría uno con con Eggman Robotnik no? está el Minbin Machine este pero es el Puyo Puyo yo me acuerdo cuando cuando salió Sonic Adventure 2 me gustaban mucho las fases con Eggman o sea esa idea de decir quieres aquí llevas aquí el malo destruyendo todo vas montada en el Eggmobile o sea por una vez lo ves en el del otro lado no? y dije pues no sé un juego con él en general estaría estaría curioso hay un hay algún hack muy gracioso de Sonic 1 que le llevas llevas a Eggman y tienes que secuestrar los animales con un cazamariposas eso está gracioso y meterlos en las cápsulas es como la precuela Sonic 1 no como fue Eggman capturando a los animales y metiéndolos en cápsulas y está muy gracioso ¿cómo se llamaba el hack? no me acuerdo pero me acuerdo del juego pues estaba estaba muy chulo y y bueno personajes hombre Knuckles ya tuvo el suyo no sé hoy en día no sé yo si uno de Knuckles funcionaría especialmente lo que sí tenemos claro es una cosa queremos queremos un juego los del 2 chao sí sí por favor aunque no lo he dicho porque no es un personaje realmente pero que vuelvan que vuelvan los chao con un spin-off y queremos un juego de criar chaos sí lo que no sé es cómo se ganó lo ha hecho ya para móviles porque estarían nadando en dinero o sea pero la gente lo pide mucho eso sí sí es más lo bueno que fuera un spin-off porque las quejas que hay sobre los chaos es que también comprensible cuando tú estás jugando por ejemplo Sonic Adventure Sonic Adventure 2 quieres jugar un juego de Sonic y que te metan con un calzador el tema de criar a los bichitos y tal y que tengas obligatoriamente que hacerlo para conseguir los emblemas a la gente que no le gusta ese tipo de juego pues que se vean obligados a hacerlo es normal que les moleste porque no es para lo que lo han comprado el juego es convencible pero al que le gusta yo casi que le he echado más horas a los chaos que a los propios que los propios Sonic Adventure y ojalá ya un juego solo de los chaos ya firmo ahora mismo así me lo dice sí pues eso chao otra pregunta ¿cuál creen que sería el camino a seguir en los juegos en 3D de Sonic en lo que a jugabilidad se refiere volver a las jugabilidades Adventure seguir con las jugabilidades Boost probar de nuevo con las jugabilidades Parkour de los World o probar un nuevo tipo de jugabilidad yo creo que lo tengo bastante claro el Super Mario Odyssey ha trabajado gente del Sonic Team gente de Sonic Unleashed se nota muchísimo demasiado le han metido muchas cosas de Sonic al Mario Odyssey y yo creo que si hubiera cierta libertad si Sonic Team realmente pudiera hacer lo que quiere no lo que la gente pide y SEGA tuviera les diera más presupuesto para hacer el juego porque hoy en día los juegos de Sonic también pues no van a hacer el presupuesto que han tenido otros años por ejemplo Alist tuvo un presupuesto demencial si hoy en día sacaran otro Sonic con ese presupuesto es muy probable que hubieran tirado por algo en plan Super Mario Odyssey en plan mundo abierto si pero con mundo mucho más amplio donde poder correr antes de que lo hubiera hecho Super Mario Odyssey lo hubieran hecho ellos y yo creo que Sonic pide a gritos eso un juego de mundo abierto que lo que dice Ash va a poder correr y despedularse por ahí con hub gigantescos infinitos pues así en plan Mario Odyssey y luego ya pues con fases y demás aparte yo creo que la jugabilidad 3D de Sonic si podemos si decimos lo que falla no vamos a no vamos a decir que falle pero quizá el problema que hay es el rollo de que no esté todo más cerrado no estoy diciendo como en Fortress que llegas a un sitio y hay una pared o cosas así sino que no te puedas caer por ejemplo los niveles de Zelda de Sonic Lost World que son así más abiertos que no está lleno de precipicios y barrancos y tal eso estaría muy bien como el Sonic World de Sonic Jam que es un escenario abierto grande y puedes moverte por él algo así básicamente ese es el concepto de Adventure Adventure 1 al menos pero solo que el Adventure estaba más limitado pero los Adventure luego las fases sí los Haves sí pero luego las fases tú ves una fase de un juego de Sonic en 3D y es alargada es un escenario alargado como si fuera una especie de circuito vas corriendo a los looping a la tal pero sigue una continuidad como pasaba por ejemplo los de Mega Drive los de Mega Drive ibas del punto A al punto B en un nivel así a lo largo pero era en 2D pues hacer lo mismo pero en 3D no si me lo haces 3D cuanta más libertad me des para explorar para moverme por el escenario y eso pues casi mejor y no tiene por qué quitar la velocidad hay hacks y hay fan games y bueno cosas así que demuestran que Sonic en un mundo grande pudiendo correr libremente es una pasada poder ir corriendo con el personaje y explorando y buscando cosas las veces que se ha probado con estas cosas tanto juegos oficiales en Sonic Boom por ejemplo los Javi y demás tanto juegos oficiales como en fan games y cosas de esas se ha visto que funciona y yo creo que Sonic en 3D lo que pide a gritos es deja de hacerme un rail con precipicios y hazme un suelo gigantesco un escenario enorme abierto para que yo pueda perderme buscando cosas por ahí si pero el problema es como le das interés porque en una tierra enorme simplemente corre y salta por ahí a la larga pierde ¿cómo está hecho Mario Odyssey? Mario Odyssey tiene objetivo tienes objetivo exactamente pues así es un sitio grande pero es que Mario Odyssey lo que es la base de jugabilidad es la misma que Mario 64 a un arriesgo de que luego venga la gente ¡ay! no me has copiado en Sonic de Mario y cosas de esas y tal yo probaría algo tipo Mario Odyssey en el sentido de mundo abierto y cosas de estas también el precipicio Mario Odyssey sí pero no tanto bueno no sé que esté dentro de las fases y tal pero no de las de estas para el problema sí a mí la verdad es que aparte de un Sonic que sea más abierto más parecido a la jugabilidad a Adventure no sé si 100% como la jugabilidad a Adventure que yo por mí no me quejaría pero entiendo que se ha quedado un poco anticuada y que no le gustaría a todo el mundo sí que me gustaría una cosa y es poder explorar los escenarios con varios personajes sin que cambie la jugabilidad me explico en los Sonic Adventure por ejemplo tiene los niveles de Sonic que tienen una jugabilidad los niveles de Tails en el Sonic Adventure 1 por ejemplo que tiene una jugabilidad parecida a la de Sonic pero ya es una carrera contra Sonic los de Knuckles que son escenarios abiertos pero buscando las esmeraldas los de Dick como en Mega Drive exactamente como en Mega Drive o en Sonic que es el Knuckles Sonic, Tails, Knuckles o los que sean en el mismo tipo de niveles con el mismo tipo de jugabilidad pero cada uno con sus habilidades por ejemplo como en Mania sí, como en Mania o bueno como en los Sonic clásicos en general eso pero en un Sonic grande pero son un Sonic en 3D un escenario ya sea de velocidad o sea la verdad es que tendría que tener un componente de exploración obviamente porque si no no tendría mucho sentido pero un escenario que no tengamos diferentes historias sino que elegamos el personaje y lo podamos jugar con el personaje que queramos que a lo mejor para poder llegar al final bueno solo lo podamos conseguir con Sonic o que necesitamos hacer una cosa con Sonic otra con Tails otra con Knuckles lo que sea pero que todos tengan la misma jugabilidad base a lo mejor obviamente Tails más lento que Sonic y Knuckles más rápido que Tails pero menos que Sonic con la capacidad de trepar y que Tails tenga la capacidad de llegar a zonas más altas porque puede volar etcétera etcétera pero que lo que sea el core de jugabilidad la base sea la misma eso yo lo que me gustaría sería eso sinceramente ¿qué es lo que espero que hace el Sonic Team? pues ni puñetera idea no sé qué van a hacer y ojalá hagan algo similar a eso pero la verdad es que antes te hubiera dicho pues van a seguir con el bus o van a probar otra cosa pero después de lo que ha pasado con Force pues ya lo hemos dicho antes no tengo muy claro que van a intentar ojalá intenten algo así pero bueno seguimos dice estas son todas estas son todas mis preguntas saludos y abrazos desde Argentina y que su canal siga creciendo pues muchas gracias ahora vamos a lo siguiente curianocillo dice hola felicidades por los 10.000 suscriptores os los merecéis tengo dos preguntitas una un poco más personal y otra relacionada con videojuegos ¿qué estudios tenéis? sé que todavía sigo estudiando pero Raquel yo sigo estudiando de hecho estoy estudiando periodismo tengo otros estudios de hecho tengo por ahí la carrera de ingeniería informática que no la terminé pero bueno y ahora estoy haciendo la carrera de periodismo mientras que trabajo así a un poco como voy pudiendo un par de asignaturas por cuatrimestre básicamente dos o tres asignaturas por cuatrimestre poquito a poquito ¿y tú? no nada el colegio reseñanza básica y fuera y se acabó nada más pero bueno aún no hace lo que puede no ha habido ocasión yo no tuve ocasión de seguir estudiando las circunstancias de cada uno circunstancias de cada uno sí lo siguiente ¿habéis probado Breath of the Wild? si es así ¿os parece también el mejor Zelda de la historia el mejor juego de la historia y lo mejor que ha parido la industria de videojuegos tal y como se dice por todos lados? a mí no un saludo y gracias por responder yo creo que se exagera mucho está muy bien el juego está muy bien sí el juego está muy bien pero yo creo que a la gente se le ha ido un poco la pinza yo no lo tengo pero sí que lo hemos visto jugar bastante Juanito por ejemplo se pone ya a jugarlo hora y hora y lo vemos jugar durante horas y ya digo que me parece muy buen juego pero no creo que la gente yo creo que la gente está exagerando un poco no solo se hace con Zelda hoy en día se es muy de esto de se coge un juego y es lo mejor del universo lo mejor de la historia el mejor juego el mejor no sé qué pues la gente no tiene término medio no basta con coger y decir un juego ah pues este es bueno está bien punto no no es el mejor juego de la historia el mejor juego que ha habido lo mejor o es la mayor puta mierda del universo el peor juego que se ha creado etcétera o sea la gente no tiene término medio si todos los meses sale el GOTY no 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 el GOTY no todos los meses sale el mejor juego de la historia y 20 o 30 peores juegos de la historia siempre todos los meses o sea hoy en día la gente es muy extremista entonces yo creo que el zone of the way entra en esta categoría dentro de los juegos que son la hostia que son buenos y muy buenos y tal pero que la gente yo creo que exagera demasiado yo desde luego por lo que he visto me parece un juego muy bueno que cambia bastante la fórmula de los Zelda y le da un toque interesante quizás más parecido a otro juego así más no sé como Skyrim o una cosa así más de otro tipo de juego de rol que le sienta bien y me gusta el mejor Zelda no puedo decirte porque no lo he jugado de momento me parece bastante bueno el mejor juego de la historia no me parece que lo sea no porque las cosas que ofrece el juego muchas se han visto en otros juegos anteriores o sea no ofrece ninguna novedad realmente jugable y bastante más complejas que las mezcla bien y digamos hace una buena sopa de todas ellas sí lo hace muy bien pero hasta el punto de ser el mejor de la historia no sé qué decirte también porque no lo he jugado pero me cuesta creerlo cuando lo juegue ya lo diré también decían del Mario dice que era el mejor juego de la historia y aparte de que me ha encantado tampoco sí me ha encantado el juego pero no me parece el mejor juego de la historia de hecho ni siquiera me parece el mejor Mario pero me ha gustado mucho así que que sí que no todo es extremismo y por decir que un juego no es el mejor juego de la historia no lo estás hateando ni estás diciendo que sea una puta mierda que es que volvemos a lo mismo siempre es el extremismo ¿este juego te parece el mejor juego de la historia? no me parece que bueno y tal ya hasta lo estás hateando ya dices que es el peor juego que se ha creado la gente hace y se va de un lado al otro de una manera espectacular con lo bien que se está en el término medio ¿verdad? es que de hecho si tú me preguntas ahora ¿cuál es el mejor juego de la historia? no sabría decirte porque hay muchos juegos que han aportado mucho a la historia de los videojuegos podemos decir que no es nuestro favorito personal sí puedo decir que es mi favorito personal pero el mejor juego de la historia no yo siempre digo lo mismo digo si queréis que os diga cuál es el mejor juego de la historia el Pong que fue el primer éxito así comercial porque si no se pone él no habría salido todo lo demás entonces ya está ahí tienes el mejor juego de la historia punto igual que la mejor consola de la historia ¿cuál es? la Magnavox o la DC ¿eh? ¿qué consola había antes? ninguna y todas las demás han venido después a eso pues ya está ese es el resultado objetivo sí bueno no sé que no que cada uno que cada uno tenga sus preferencias ya está y además el videojuego como arte pues depende mucho de la subjetividad de cada uno de lo que aporte a cada uno así que para cada uno algún juego tendrá algo que le diga más que otro y para otro otro distinto así que considera un único juego mejor de toda la historia sobre todo viendo tanta diferencia a nivel técnico de unos juegos y otros simplemente por la época en la que ha salido lo vería muy complicado no diría este es el mejor juego de la historia nunca porque además hay muchos juegos por venir en el futuro quién sabe lo mismo en un futuro se supone que se dice hasta ese momento ya pero no sé yo no podría decir mejor la historia pues bueno esa es su pregunta un saludo y gracias por responder ya lo dijimos aquí halcón admis dice sí señor a tope con el canal pregunta a los dos cuando se cierra una colección realmente la acabas o te conformas con lo que has podido conseguir por ejemplo porque los que te queden ya son caros no compras por internet y el que él o los que te quedan no se ven ya por tiendas eso ya depende de cada uno y de los objetivos que se haya puesto yo me voy poniendo en cierto modo objetivos pero del tipo venga voy a ver si recupero todos los juegos que tuve en su día que luego fui cambiando y cosas de esas cosas que ya he conseguido todos los que tuve en algún momento pues ya los he recuperado o venga voy a ver si despirateo los que me pirateé en su día de play 1 cosa que también he conseguido ya ya tengo todos originales cosas así te pueden marcar objetivos eso si yo recomiendo que sean objetivos corto plazo realistas no os volváis locos y os levantéis un día y de repente mi objetivo es conseguir todos los juegos de 32X o todos los juegos de Super Nintendo o cosas así eso son cosas demasiado grandes y luego siempre pasa lo mismo la gente se pone y dice bueno ¿cuántos juegos tiene 32X? 60 pues venga se pueden conseguir si de Super Nintendo tengo 200 pues no voy a poder conseguir 60 y 32X y cuando tienen 57 dicen la madre que me parió en que hora me metí yo en esto porque los 3 que quedan no hay forma de conseguirlos y eso pasa mucho entonces yo os lo abierto siempre cuando os vayáis a poner objetivos de estas cosas poneros cosas realistas y cosas pequeñitas y una vez que ya los veas cumplidos por ejemplo decir pues mira quiero todo lo recién o todo lo sonico lo que sea y tal pues te pones otra meta y así yo simplemente busco juegos por jugar que te gusten y bueno eso lo puedo hacer con cosas concretas pero yo por ejemplo en Master System sigo por poner un ejemplo Master System o Mega Drive o en Super lo que sea sigo buscando juegos que no conocía y yo ya la aventura lo que salga voy saliendo de repente pues veo un juego y digo oye pues me gusta me lo quiero pillar pero no me propongo venga voy a tener todos los juegos de la consola esas cosas no yo de hecho yo el coleccionismo no lo veo como querer tener todo por ejemplo todos los juegos de una consola todos los juegos de un personaje sino tener los juegos que te gustan si te gustan muchos juegos tendrás muchos juegos por lo menos en mi caso yo me compro juegos que me gustan o que quiero jugar por el motivo que sea y ya está no me propongo voy a hacer una colección es que de hecho lo de llamarlo colección es porque después los guardo pero no los compro con el afán de coleccionarlos compro con el afán de tenerlos porque quiero jugarlo o porque lo he jugado y me transmite buenos recuerdos y me ha gustado mucho y quiero tener algo que me ha ofrecido una experiencia realmente la colección está aquí la colección son las experiencias que has vivido con los juegos que tiene o has tenido o has jugado esa es la colección realmente la estantería digamos que es como el reflejo físico de esto que está aquí simplemente es lo que estaba diciendo antes lo de decir venga voy a conseguir todos los juegos de esta consola y cuando te faltan dos o tres la gente se suele rayar y lo que hace es que no venden ebay en ebay se ve muchas veces vendo casi el full set completo de tal consola por ejemplo con 32x te cogen y te dicen vendo casi todos los juegos de la consola menos los tres que no tiene nadie pues eso es la típica persona que ha dicho quiero tenerlos todos ha llegado un momento que he visto que hay algunos que son imposibles y se ha hartado y lo ha vendido pues esa persona me gustaría saber que juegos ha jugado de esos pues la gracia está no en acumular el juego y decir venga ya los tengo todos y tal sino juegalos y dices hoy pues uff es que yo solo he conseguido 30 juegos de 32x sigo con 32x porque tiene un catálogo pequeñito y cosas que tal y ahora la gente está empezando a coleccionar con ella pues dicen solo tengo 30 y pico estoy muy lejos de tenerlos todos y digo desgraciado yo tengo 6 o 7 todos los años estos que estoy usando y quisiera yo los tuyos pero es que porque yo valoro el juego no la cantidad o el o la rareza o lo que te haya costado o el porcentaje de de lo que sea digo jolín si no lo quieres tú trae dámelo yo ya verás que rápido le saco por el hecho que no es acumular juegos y no acumular experiencias efectivamente ese es el único objetivo que os tenéis o que yo recomiendo para que así jugar y disfrutarlo eso simplemente más cosas a ver este ya ya está respondido Fernando dice felicidades por los 10.000 el SUV os los merecé y yo también seré algún día J-1 pues sí es que en el vídeo puse que yo algún día seré un Power Ranger pero bueno dice de Doctor Napo dice buenas enhorabuena por los 10.000 suscriptores disculpen pero me gustaría hacerle tres preguntas a modo personal videojuegos y películas ¿por qué cada vez que Asla le de vacaciones deja solo a Rakaar? ¿por qué no va contigo? decime que es un buen cocinero por lo menos jejeje pues eso es simple y llanamente porque vivo en un pueblo o mi familia vive en un pueblo un pequeñito muy aburrido muy aburrido y las veces que se ha venido es aburrido mucho y además alguien tiene que quedarse aquí cuidando a la gaza así que no una vez voy otras veces no tampoco tenemos por qué ir juntos a todos sitios no pasa nada que no somos siameses no estamos atados con una cuerda ¿no? no, por eso que no pasa nada no tenemos por qué ir a todos los sitios juntos además que lo vayas caro y para que estés allí aburrido y pasarlo mal entre comillas que tengo cosas que hacer aquí pues no puedo estar ahí que no es que lo pases mal con la gente sino que es que es normal yo también cuando llevo allí ya tres días ya estoy amarga pero bueno estoy con mi familia y es distinto él no está con su familia está digamos son extraños porque obviamente los conoce pero no es ni siquiera que no está en una casa ajena y y te amargas es que en mi pueblo te amargas no, y aparte que hombre, cualquiera que esté en una casa de alguien por mucho que haya familiaridad o lo que sea pues dice yo estoy estorbando si estoy cuatro o cinco días vale pero tú no te sueles ir cuatro o cinco días es que esa es la cosa si yo me fuera un fin de semana o una cosa así no habría ningún problema porque yo normalmente me voy un mes me voy un mes porque solo está aquí entonces molestas entonces pues sí tanto tiempo molestas no es por otra cosa no hay ningún problema el simple hecho de de tener que darte una cama y de comer o lo que sea y tal un mes es una molestia para la gente entonces simple y llanamente por eso por eso y además de que eso tú tienes también tu vida tú tienes tus tareas tienes cosas que haces aquí y alguien tiene que quedarse con el gato es que no podemos dejarla solo tanto tiempo bueno más cosas pues eso más cosas decirme si eres un buen cocinero mejor que yo sí desde luego pero bueno me gustaría saber la opinión de RACAR sobre las Raspberry Pi ¿las has probado? ¿crees que vale la pena? no me he probado ninguna no he probado ninguna yo es lo que digo siempre os sale bien para jugar os merece la pena os entretiene de puta madre el que quiera que la use a mí personalmente no no he sentido que me hicieran falta para algo que me pudiera aportar cualquier cosa entonces por eso no tenemos simple y llanamente aquí cuando algo nos interesa para jugar lo que sea intentamos tener a lo mejor te diré ah pues no tengo pero me gustaría tenerla lo que sea y tal pero no me no me ha aportado mucho pues eso y dice la última pregunta ¿qué opinan de Star Wars de la Jedi? sin dudas para mí una gran sesión saludos desde Argentina bueno esta película a ver sí porque hicimos vídeo de Star Wars pero claro todavía no había salido esta no hicimos vídeo comentando esta ¿verdad? no pero esta película a ver a ver yo personalmente a mí la película me gustó pero entiendo perfectamente a los fans que están muy enfadados con ello yo eso ya lo dije con el entiendo perfectamente porque la verdad es que la película hace algunas cosas que dices con el episodio 7 todos se están pasando el canon por el forro yo ya lo dije con el episodio 7 esto mismo me dije es una película que la puedes ver y te entretiene y tal pero yo entiendo que el que es fan de esto esté que chechispas sí pero con esta lo mismo ahora que te digo una cosa digo cuando alguien dice ay que bueno el episodio 7 que malo es el 8 digo que tampoco veo que le pueda recriminar nada al 8 que no tuviera el 7 porque ir a de pinza a los dos y por lo menos este intenta cosas nuevas que el 7 era prácticamente un referito de cosas de las anteriores pero pues bueno yo ya lo dije en su momento cuando hablamos de Star Wars quien no le gusten estas nuevas películas que considere la saga terminada en el episodio 6 que además está bien cerradita que está bien cerradita y bien terminada y que considere esto un spin-off y ya está no hay más total hay montones de desenlaces de Star Wars de que si cómics de juegos y cosas de esas y tal el problema es que esta nueva trilogía de películas oficialmente se han cargado han borrado han hecho off canon con toda esa historia eso es un universo fandío que tiene muchos fans que cada uno lo interprete como quiera esto es un spin-off es una interpretación más yo que sé yo no entiendo por qué tanta polémica en estas cosas cuando en los cómics estas cosas no pasan en los cómics te hacen universos raros o lo que sea alternativos y cosas así spin-off y no veo que haya tanta polémica ¿cuántos batman hay? muchos ¿cuántos spiderman hay? muchísimos está el spiderman ahí a saco pero por lo menos está en la melfin spiderman de la tierra 616 que se supone que es el principal y luego están los restos de universo pero que hagan lo que quieran y oye que no le guste mira con Star Trek veo mucha gente quejándose del reboot creo que siempre mucho las comillas este de JJ Abrams y tal digo yo pues es eso es otra parte es otra historia distinta pues si no lo quieres considerar dentro del este del canon principal pues no lo consideres consideralo como algo alternativo un spin-off si no te gusta no lo veas comentar vos lo mismo ¿que no te gustan las nuevas? se acabó la saga en el episodio 6 no hay más tu pelota yo tengo un amigo que además lo he sacado alguna vez en el canal que es el que hacía los vídeos conmigo sobre se llamaba Cometero Todo era un compañero de trabajo y seguimos quedando de vez en cuando y tal y él es muy fan de Star Wars que se llama así porque hablaba mientras comía si obviamente se llamaba así porque hablábamos mientras comíamos por eso se llamaba así la sección pero bueno él muy 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 fan de Star Wars ya el episodio 7 no le convenció demasiado pero decidió darle una oportunidad al episodio 8 y el episodio 8 le enfadado mucho muchísimo y he hablado con él sobre este tema y me da sus razones y en algunas estoy de acuerdo y en otras no tanto se ha enfadado que se ha abierto un canal de YouTube para hablar de este tema él se hace llamar Fuente Delta por si os mola este rollo y queréis verle no sé yo ya te digo en algunas cosas estoy de acuerdo en otras no yo no me considero fan de Star Wars yo cuando veo Star Wars es como veo cualquier otra película de entretenimiento para mí no significa nada entre comillas así que no creo que mi opinión sobre la saga Star Wars tenga interés ni tenga que tenerse en cuenta ¿tú por ejemplo tú se consideras fan de Star Wars? como no no especialmente o sea me gusta mucho pero es que hoy en día se cuelga la etiqueta de fan muy fácilmente y digo si yo soy fan de Sonic de Resident Evil o de Mortal Kombat es que de verdad lo soy pero de Star Wars por mucho que me guste y vean tampoco me considero fan tampoco yo que sé o experto en la saga cosas de estas cosas no te has metido me gusta mucho pero no pues eso no te voy a decir ay es que en el canon del universo no sé cuántos de los comics de los libros de no sé qué pasaba esto y ahora se lo han cargado no llego a esos niveles entonces fan de esos niveles no soy pero me gusta pero él sí él sí él sí él sí por eso ya te digo que yo me introdujo un poco más en el universo Star Wars a partir de que comía con él todos los días en el trabajo claro este es el tipo de persona que entendemos que es chechísima con todo lo que están haciendo pero al usuario medio normal que ve Star Wars y eso pues le gustará y a otros no también porque es que la película tampoco es perfecta que esa es la cosa esta es una de estas películas que ha pasado la dualidad que hemos hablado antes de los juegos alguna gente la pone como la mejor película de la saga la mejor película de la historia y otras como la más absoluta muerte de Star Wars y lo más horrible extremismo el extremismo yo no creo que ni una ni otra pues tiene algunas cosas buenas tiene algunas cosas malas a ver que mi película favorita de Star Wars es la amenaza fantasma que está muy mal vista y para mí es la que más me gusta así que tampoco que mi opinión tenga mucho peso así que bueno ahí lo dejo no hay nada más nosotros Star Wars como cualquier otra saga más así general pero no somos fans fans así que tampoco nuestra opinión cuenta demasiado vamos a ver otro Death Combat dice hola a los dos Ash y Rakar os felicito por llegar a esta cantidad de sub la verdad es que sí me gustaría que sus vídeos y opiniones les llegaran a más gente de esta plataforma se nota que ustedes sí saben lo que hablan acerca de cómo ven el tema de la industria de los videojuegos en general y también que si les gustan y les apasionan jugar y videojuegos y a tratar de analizarlo de forma justa y honesta y eso que estoy estudiando actualmente en la carrera de programación ahora mis preguntas 1 ¿Alguna vez en vuestras vidas se habrían planteado la posibilidad de que pudiera existir un crossover de Sega vs. Capcom? Hubo un tiempo en que soñaba esta posibilidad de que existiera este juego de peleas algún día luego de ver los numerosos crossovers que hace Capcom hacia otras compañías y de haber tenido la oportunidad de haber jugado al Marvel vs. Capcom 2 que me encantó y luego de haber jugado a varios juegos de Sega en recopilatorios de los que también he salido maravillado bastante aunque siento que Sega tiene tantas franquicias que se sentiría que algún personaje se quedaría ausente para lo que sería un roster ilimitado de 60 personajes estaba consistente de que algunos personajes de Sega no dan la talla para ser peleadores ya hace mucho que dejé de soñar con esa idea y ahora como están las cosas con Sega y Capcom dudo mucho que quieran realizar un juego de peleas con sus franquicias y creo menos en esa oportunidad lo hubieran tenido alguna vez pero ni modo al menos hay algo parecido en el segundo crossover que tuvieron Mega Maison en los Archicomies espero que este tema no suene tan obsesionado de mi parte por lo larga que es Bueno y están los proyectos de Kistón Sí no son juegos de lucha pero son crossovers entre Capcom y Sega que están Namco también Capcom, Sega y Namco cualquier día nos da una sorpresa pero es que no sé yo las franquicias de Sega y las de Capcom para una cosa así tipo Project Kistón que es un poco loco y eso lo que mezclan ahí pues vale pero para un juego de lucha no sé yo si ¿qué van a hacer? Street Fighter vs Virtua Fighter? se podría hacer ¿no? Sí bueno tal Fighter Megamix realmente mezcla franquicias de Sega poderse se puede pero eso son cosas de Sega no con otra compañía por eso que mezclar personajes que no son de juegos de lucha de Sega yo creo que se puede hacer poderse se puede decir yo que sé Capcom vs Sega pero lo que pasa es que lo mismo solo te cogen personajes de juegos de lucha de Sega que mira sería una forma de volver a ver los personajes de Eternal Champions por ejemplo Virtua Fighter Fighting Vipers estos estos pues bueno pero que vamos que no sé sería una posibilidad ojalá no veo que haya muchas posibilidades pero estaría chulo sí espérate que no acabe segan comprando Capcom tal y como está actualmente la industria puede pasar cualquier cosa tal y como está Sega ahora mismo que ya lo hemos explicado algo detendido y tal y como está Capcom ahora mismo que ya lo hemos explicado algo detendido espérate que no hagan un actus cualquier día de estos quién sabe más cosas ¿creen que Nintendo se haya apiadado de la IP de Bayonetta con esto de que estará exclusivo para Switch? apiadado supongo que será no apiadarse sino atrapado apoderarse creo que significa sé a qué refiere eso ya como siento que esta saga ya no es de Sega o que siempre le había pertenecido Platinum Games no no es de Sega sigue siendo de Sega y de Platinum Games cuando tú vas a arrancar Bayonetta 2 te sale al principio luego de Sega y con el 3 te va a salir luego de Sega la licencia es de Sega la franquicia de la licencia es de Sega el desarrollo de Platinum Games es el que lo hace y Nintendo es quien pone la pasta en el Bayonetta 2 como Nintendo puso la pasta pues había referencias a cosas de Nintendo en el Bayonetta 3 seguro también habrá referencias a cosas de Nintendo pero seguro que hay también en el Bayonetta 1 de Wii U también y de Switch hay referencias a Nintendo claro pero son las cosas extras pero en el Bayonetta 2 también hay referencias a Sega y en el Bayonetta 3 seguro que también hay referencias de Sega para mí Bayonetta sigue siendo una franquicia de Sega lo es no para ti no es que lo es no pero me refiero que no legalmente legalmente hay mucha gente que sí que piensa que Bayonetta ya es una franquicia de Nintendo aunque sea de manera espiritual y para mí no yo creo que es un poco 50-50 no sé si es exclusiva de Nintendo al menos ahora pero es una franquicia de Sega y tiene mucho espíritu Sega muchísimo el propio core del personaje es muy Sega así que no para mí sigue siendo una franquicia de Sega está bonito ver cosas de las dos franquicias juntas desde luego eso a mí personalmente me mola bastante vamos a la siguiente Mari López dice felicidades por los 10.000 porque tengo dos perfiles en mi Xbox One y a veces no me descarga y no puedo seguir mi partida al final de tanto progreso y me pase igual con mi Master System 2 que la dejaba enchufada todo el día uy las comas pues mira que se te borren ahora algunas veces los perfiles a lo mejor porque no tienes bien conectado internet y no ha guardado bien la partida las Xbox son un poquito puñeteras con el tema de internet puede ser que sea por eso como para que guardes la partida tienes que estar conectado en internet y manda de hecho la nube por lo menos la One pues si no haces a conectar un corte de internet y tal pues no se ha guardado pues tal puede pasar por eso que es con la 360 la 360 se supone que si puedes jugar en offline totalmente y no deberías tener problemas con los guardados de partida pero a lo mejor tienes algún problema en tu perfil no sé si tienes golf prueba subir todas las partidas al golf borrar el perfil y volver a bajarlo si no tienes golf no lo hagas que las pierdes no es mucho más y si la dejas encendiendo el día se te pueden salir las tres luces rojas ten cuidado que se sobrecalienta muy fácilmente pues dejo aquí de AJ Warrior dice gracias Rakari primeras felicidades y saludos desde Chile aparte de los juegos ¿tienen figuras, películas, etcétera? ¿algunas? películas muchas películas muchas sí algún día las enseñaremos a lo mejor la verdad es que películas no tenemos tantos como juegos pero sí que tenemos bastantes figuras, peluches y tal a mí me gusta coleccionar figuras y peluches pero tampoco tengo una barbaridad yo figuras no tengo mucho a ver, no me procuro hacer colecciones completas ni nada de eso me gusta tener alguna figurilla de algún personaje que me guste y tal pero ya no mucho más pero películas sí algún día haremos algún vídeo aunque sean para enseñar las películas que tenemos sí pues eso más cosas Mari López dice Disney Epic importación francesa ¿qué significa? ¿que el juego va en francés o es francés y van varios idiomas? depende del juego ¿vale? hay juegos que por ser de otra región europea no vienen español creo que el Epic Mickey no hay problema no sé tendrás que mirar en alguna lista a ver si ese trae español que yo creo que no tendrías problema que sea de importación francesa simplemente es que la caja por detrás y el manual te va a venir escrito en francés la mayoría de las veces no es otra cosa eso sí ten cuidado con que sea de fuera de Europa si es de fuera de Europa puede ser que no funcione en tu Xbox 360 europea ¿vale? eso es que esta muchacha me hace muchas preguntas porque se ha comprado una 360 ahora y está aprendiendo un poquito y eso y me gusta ayudarle muy bien todo eso y Jackimaru dice hola chicos y felicidades por el canal y los sub os dejo una pregunta ¿qué jugo de Mario es vuestro favorito? mi preferido es Super Mario World y tras él Odyssey y Mario 64 ¿qué os parecía a vosotros esta entrega ya legendaria de Super Nintendo? tú primero Mario favorito no sé la gente no sé cómo se tomará pero a mí me gustan mucho estos son los primeros juegos de Mario tú lo sabes antes incluso de los de plataformas el Waking Crew el Mario Bros estos original del Donkey Kong que salía estos son esos me gustan mucho pero no sé yo creo que mi favorito pues sería o el Mario The Stars de los dos o el Mario The Stars que trae los el remake de los de los de NES o Super Mario World yo creo que me decantaría mejor con Super Mario World y luego ya en 3D pues a veces a mí me gusta mucho lo veo infravaloradillo la verdad es que es muy buen juego pero no sé favorito o uno claro concreto destacado haría la trampa del Mario The Stars el cartucho este del Mario The Stars que trae Super Mario World también ese sería ese ese es mi Mario favorito tiene el Mario The Stars y el Super Mario World en el mismo cartucho eso es trampa claro hago trampa que además viene tiene los niveles del Mario Bros en el Super Mario Bros 3 y los niveles de Versus ¿qué? es hacer trampa pero que no sé no sabría destacar uno concreto yo sí Super Mario 64 para mí sí después si tengo que quedarme con los dos yo tengo que dejar que a mí los Mario o 2D no me tiran demasiado ¿vale? pero porque en general yo soy un poquito perra para los plataformas en 2D un poquito no me gustan pero me gustan mucho más los plataformas en 3D y los plataformas en 2D como el tema de las músicas como no eso no hay manera de que te pongas a jugar ya te conozco yo y con los Mario en 2D me suelen gustar lo que se salen un poquito de la norma por ejemplo mi favorito de los 2D es el Super Mario Land el primero de Game Boy también me gusta mucho el Super Mario Bros 3 Super Mario World por ejemplo no me tira tanto pero también no sé el Super Mario Bros 2 por ejemplo el Doki Doki Panic también me gusta mucho realmente de los 2D o es que yo no lo considero un Mario mi favorito es el Yoshi Highland pero es que no lo considero un Mario así que en teoría el Super Mario World un Super Mario Bros 4 en la caja del Japón es el Super Mario World 2 pero no Super Mario World 4 Super Mario Bros 4 es el Super Mario World 2 pero no es un Yoshi es otro rollo es otra jugabilidad completamente distinta así que bueno entre los 3D el Mario 64 que es mi favorito y entre los 2D el Super Mario Land eso sobre que nos pareció la entrega de SNES pues es muy buen juego muy buen Mario muy buen juego ¿Cuál es el World? del World pero ya te he dicho a mi personalmente como soy un poquito nazi con las plataformas en 2D ese no me gusta tanto como otros Mario pero no me parece para nada un mal juego me parece un juego muy bueno por lo que a mi no me he terminado así creo que a mi yo es que el World es de los primeros Mario que jugué o sea que me jugué a fondo y tal y los primeros que tuve porque ya sabes que yo a la NES la he pillado con un carácter retroactivo más tiempo después pero la Super pues la pía final era el 90 y venía con uno de los juegos que tuvimos primero fue el Super Mario World o sea que digamos que fue el primero que más le di caña de Mario había jugado alguna cosa antes sobre todo también en Game Man Watch pero juegos de Mario grandes yo creo que el que más caña le di primero fue a Super Mario World entonces le tengo un cariño especial por eso ella no 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 yo sí lo he jugado pero me gusta menos que otros Mario por ejemplo se me hace que tiene una dificultad un tanto unos niveles que son casi todo espacio abierto donde te caes y tal a mí no me gusta tanto por ejemplo me gusta que te puedes montar en Yoshi pero también está no sé no me termina de le gusta tanto como otros Mario vale es otro bueno ya está no hay problema otra pregunta ¿eh? Kimet Sabe dice me gusta Oliver y disfrutando de vuestro canal muchas felicidades por el canal un saludo pues mira nos unas preguntas o sea tengo que aclarar que cuando he dicho Super Mario World también me refería a los de Stars o sea me estaba refiriendo a los dos porque de hecho me estrenamos la Super Nintendo con el Mario y el Star y al poco conseguimos el Super Mario World es decir esos fueron los primeros que yo jugué Iván Torres dice muchas felicitaciones ya somos 10.000 no son preguntas pero bueno Diego Alejandro Pastrana dice hola Rakari los felicito por ya llegar a los 10.000 subs con un orgullo para el mundo retro mi pregunta es ¿qué piensan de los remasters y creen que es bueno para la industria que los videojuegos o solo los empeñan para aprovechar el factor nostalgia creo que esto también nos lo han preguntado antes sí yo creo que es algo bueno los remasters son algo bueno es que destai desde siempre hoy en día vale hoy en día a lo mejor se abusa demasiado de ellos pero siempre han estado ahí ya lo hemos dicho muchas veces tienes en Master System tienes remasters de juego de Atari 2600 o en NES de Atari 2600 es que los remasters siempre han estado ahí la verdad es que últimamente sí que parece que se abusa un poco pero yo lo veo como una consecuencia del ritmo actual de la industria ¿por qué no sacar un juego que tuvo un éxito relativo en una consola anterior o que tuvo éxito en tu nueva consola si te va a salir relativamente barato relativamente no quiero decir le voy a dar un botón y ya está no tiene su trabajo y Bajana tiene que gastar un dinero pero menos que hace un desarrollo desde cero a lo mejor no se abusaría tanto de los remasters si se fuera más generoso con la retrocompatibilidad como por ejemplo en One pero en One también hay remasters que Nintendo ahora ya lo tiene como asignatura pendiente lo de retrocompatibilidad cuando antes lo hacía muy bien entonces hacía las cosas muy bien toda la consola de Nintendo era retrocompatible con la anterior la 3DS era con la DS la DS con la Advance tal la Wii U con la Wii la Wii con la GameCube y de repente se acabó no hay retrocompatibilidad con nada y Sony pues tres cuartas de lo mismo todas las consolas de Sony de sobremesa eran como mínimo retrocompatibles con Play 1 pueden meter discos originales de Play 1 en una Play 2 en una Play 3 sin problema en cualquier modelo de Play 3 además no es como la Play 2 que solo tiene que ser solo va con los primeros modelos pero de repente llega Play 4 y se acabó y la gente pide mucho la retrocompatibilidad y Sony pues se ríe en su cara diciendo pero quien quiere jugar a eso y mejor te hacemos remasters toma remaster del Crash toma remaster del Medivital que está muy bien eso es como alternativa está muy bien que tenga una versión nueva mejora del juego pero puñeta lo que digo que a lo mejor no abusarían tanto de los remasters si la retrocompatibilidad se siguiera respetando y no se hace yo creo que la única que lo sigue haciendo es Microsoft por lo que decía que los remasters para mí de cara a las empresas son algo positivo porque son juegos que le cuestan menos dinero de hacer que la gente si le interesa va a comprar y si no le interesa no va a comprar nadie te obliga a comprar tu remaster y que con lo que ganen con ese juego luego lo pueden aplicar en otros juegos si he hecho de hacer juegos nuevos eso es y así palia un poco lo caro que hoy en día hace un desarrollo completo si la cuestión es muy fácil a ti no te interesa el remaster de un juego porque ya has jugado hasta el original en su día y no te interesa la cosa que traes no lo juegues pero hay gente que no lo jugó en su día y ahora tiene ocasión de hacerlo claro que sí y eso ayuda y da fondo de catálogo también pongamos por ejemplo Playstation 4 por ejemplo o Xbox One pongamos que estás comprando una Playstation 4 pero en la generación anterior tuviste una Xbox 360 o estás comprando una One y en la generación anterior tuviste una Playstation 3 hay un montón de juegos exclusivos en ambas que no jugaste obviamente ahora puedes si te hacen el remaster o en el caso de One si es retrocompatible también te beneficias porque popularizas esta saga que tanto te gusta a ti por ejemplo tú eres muy fan de las locas aventuras de Fulanito Fulanito es tu personaje favorito de la infancia y es lo mejor que hay entonces tú ya te has jugado todos los juegos de Fulanito pero llegan la consola nueva y de repente te reeditan esos juegos ¡ay! que pesado si yo ya los he jugado todos tú pero hay gente que no hay gente que se compra esa consola nueva y así los puede conocer la saga y es otro más que se va a unir al fandom de las locas aventuras de Fulanito y que cuando salgan las locas aventuras de Fulanito 7 se lo va a comprar cuanta más gente haya apoyando la saga más cosas te van a sacar de hecho suelen sacar los remaster cuando se huelen que van a sacar una nueva entrega como por ejemplo ahora con el de Baby My Cry que eso te beneficie yo creo que es un beneficio tanto para jugadores como para empresas y no entiendo por qué se critica tanto si vale que es refrito y es muy fácil y nada más que quieren sacarnos el dinero nadie te obliga a comprarlo nadie te saca el dinero si tú no vas a la tienda y lo compras así que no son todos beneficios para el que quiere tener juegos que no jugó para incluso el que los jugó y quiere volver a jugarlo con mejoras y para la empresa para sacar un juego más barato el de desarrollo que va a ayudarle a recaudar fondos para luego hacer juegos más grandes que a lo mejor no se te harían hacer o los harían mucho más recortados si no fuese por ese dinero extra así que lo veo bien por todos lados y da fondo de catálogo porque no te creas que porque te hagan el remaster de lo que sea significa que no te van a hacer otro juego es que no paran de sacarme remaster ya no me sacan juegos nuevos que si no tuviera esos remaster lo mismo lo más probable es que siguieran sin sacarte ningún juego pero no tendrías ningún juego que jugar a lo mejor tendrías que esperar un año para tener un juego nuevo se entiende pues eso ahí está dice te lo pregunto ya que me parece increíble que Playstation saque por segunda vez una remasterización de Shadow of the Colossus o los tipos de mejoras que hace Nintendo portando todos los juegos de Wii U a Nintendo Switch por favor saludadme un abrazo pues ya te lo hemos comentado dinero les viene bien es barato hay gente que no lo ha jugado yo por ejemplo el remake de Shadow of the Colossus pues sí me interesaría jugarlo porque jugar el de Playstation 2 el de Playstation 3 no lo jugué y este tiene bastante mejoras está bastante cambiado y oye pues se me apetece sí que hay gente que a lo mejor en su momento no le llamo y dice pues venga ahora sí me pillan un momento en el que hay pocos juegos que me interesan y digo pues venga ahora sí ahora sí y los de Switch pues lo mismo es que en la Wii U lo tuvimos cuatro gatos y hay mucha gente que no ha jugado esos juegos en Wii U y es una pena entre comillas que no se gasta hacer dinero por sacarlos en su día y no recuerdo hacer lo que es lo que costó el desarrollo seguro que no lo recaudó o aunque lo recaudase porque no aprovecha esos juegos que mucha gente no ha jugado para que ahora pueda jugar es muy fácil todo eso que estás explicando te lo resumo con Bayonetta que hablábamos antes de él si no hubieran reeditar Bayonetta 1 en Wii U probablemente mucha menos gente hubiera comprado el 2 porque hubieran dicho para que voy a jugar al 2 sin haber jugado al 1 porque el 1 no tuvo demasiado éxito en su momento y mucha gente pasó de él entonces de no haberse hecho eso ahora no tendríamos Bayonetta 3 si se reeditaron en Wii U se vio también interés y eso que en Wii U el público era pequeño entre comillas la gente lo sí exactamente la gente lo compró respondió bien porque sacaron el Bayonetta 1 reeditaron el Bayonetta 1 decían pues ya me juego o los dos y gracias a que hubo apoyo en ese momento pues ahora hay un Bayonetta 3 tan sencillo como eso ahí está no es otra cosa vamos a lo siguiente Diego Alejandro también dice saludos a Jirrakar una pregunta ¿qué piensan de Sacelandia y su toxicidad? la verdad es que este es un tema peliagudo pues igual me puede decir cualquier otro canal que sea por el estilo ya lo hemos dicho muchas veces a ver yo por un lado creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera en su canal en cierto modo entiendo lo que hace él él simplemente quiere conseguir dinero hoy en día en Youtube tan más que he comprobado que si montas el pollo va más gente a verte a ver no seáis es que muchas veces decís hay que ver qué tonto es no sé quién qué vídeos más tontos hace y lo mismo los tontos estáis siendo vosotros y se está riendo el de vosotros porque mientras él se está llenando los bolsillos vosotros estáis rabiando por nada hay que tener en cuenta que en muchos casos esta gente son showman es un showman es un personaje y luego en su vida normal pues no es así y sabe que cuanto más llame la atención o más cosas bestias haga y cosas así más gente le va a ver y pues para el estupendo más gente que va a tener en el canal más dinero que le van a pagar y etc y cuanto más famoso se haga cuanto más ruido haga pues mejor para él luego le vendrán a buscar de publicidad o le regalarán juegos o cualquier cosa para que hable de ellos da igual entonces el tonto ¿quién es aquí? el tonto o el tonto que siga al tonto entonces tampoco creo yo que haya que decir que el que siga a Saselandia sea tonto no pero es que no 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 estoy diciendo que sea tonto sino lo que estoy diciendo que vosotros mucha gente llama tonto a Sase o a canales de este tipo pero luego los ve entonces dices tú eres el que le está llamando a tontos no que yo diga que sean tontos tú eres el que le está llamando a tonto y sigues viendo su canal pues ¿quiere más tonto él? o el tonto que siga al tonto no sé si me entendéis por dónde voy no te gusta no lo veas está fácil como eso consideras tóxico no lo veas es un showman él igual que tantos otros ellos llegan allí hacen su show lo que sea y tal y la gente le ve que suben un vídeo hablando bien yo he visto vídeos de él hablando de juegos tranquilamente a mí me acuerdo cuando salió Resident 7 me pasaron su vídeo en Resident 7 y digo bueno verás este se saca aquí el juego del culo lo que sea y tal el tío allí sentadito en una mesa tranquilito hablando explicando lo que le había parecido el juego y todo el rollo digo pues no sé dicen que antes los vídeos que subía los subía todos así eran todos así pues ¿qué pasa? que subí un vídeo así mil visitas no creo que sea mil porque suele tener me lo invento mil visitas luego sale un vídeo colgando se de la lámpara y haciendo burradas diez mil visitas pues ¿qué va a hacer? no ves ellos sí les importa si él se toma YouTube como su trabajo que supongo que lo hace porque por la cantidad de vídeo que sube parece que sí si él se toma YouTube su trabajo claro hace que su trabajo le dé el mayor rendimiento posible y si por eso tiene que hacer esas monadas las hace le da al público lo que quiere ver ¿por qué nos quejamos tanto de que hay que ver el Telecinco 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 yo no veo Telecinco yo no veo Telecinco nadie ve Telecinco pero es líder de la audiencia ¿por qué será? porque a lo mejor sí que le ve la gente Telecinco a lo mejor tú personalmente dices que yo no veo yo no veo Telecinco pero por ti a lo mejor hay cinco que sí lo ven a mí lo que se me ocurre es que a lo mejor canales como el de Sacer a lo mejor él no es tan tonto y los que él sigue tampoco son tan tontos lo que pasa es que es muy fácil decir pues mira este es tonto y hace tonterías y me voy a meter con él pero en realidad sigue viendo el canal es tan fácil como eso a nosotros aquí ya como no os da igual el tema de suscriptores y eso pues hablamos las cosas tranquilamente hablamos lo que pensamos y punto y punto no es igual pero hay gente pues que no quiere un canal grande y tenerlo prácticamente en plan trabajo y pues le va a dar a la gente lo que pida no tú por ejemplo los vídeos estos que te curras de músicas y cosas de esas y tal que te quejabas antes de que tenían poca visita sí pero lo vas a seguir haciendo o no sí bueno los de música no sé por qué pues está el tema del copyright que me fastidia mucho porque si estoy haciendo mis dos fies de música y cuatro de las canciones que están mis favoritas no las puedo poner porque me meten el hachazo y me borran el vídeo pues eso me toca vale porque es que es que ya está haciendo que yo no puedo dar mi opinión vale pero está perdiendo el punto de lo que estoy diciendo eso es otra cosa es otra cuestión pero dice que te fastidia que te lo has currado mucho y tenga pocas visitas pues hombre si tú si te importara las visitas o lo que sea y tal en vez de hacer eso pues verías otro por ejemplo uno de los vídeos más más vistos nuestros es cuando subimos el vídeo del Resident 7 del primer trailer que estoy yo aquí en caliente diciendo pero tiene un cabreo con la gente espectacular más que con casco no con el tema del juego tiene un cabreo con la gente espectacular y ese es de lo que yo creo que es de los más vistos de hecho nos lo dicen algunos amigos que ven el canal y tal que es el que más les gusta y que de vez en cuando se lo ponen porque se hace mucho bueno pues ahora yo que pasa ahora tengo todos los vídeos y los hago así me pongo así con eso y ya está ya con eso pues sube la visita bueno por ejemplo hace un par de días me comentó alguien en el canal que decía que los últimos vídeos nos veía un tono agresivo y que le recordabas hacer y digo bueno a ver no siento si te das impresión pero es que los dos últimos vídeos que subimos hemos sido uno desmintiendo lo de la compra de Microsoft con Sega que me tocan mucho las narices por el tema de la desinformación que el otro es desmintiendo que Mega Drive no fue abandonada en el 93 que también en esa desinformación me tocan mucho las narices es normal que si hablamos de dos temas que nos tocan las narices tenemos un poquito agresivo porque estamos enfadados sí y aparte y encima dos cosas pues que están basadas en mentiras básicamente y en desinformaciones pues eso sobre el tema de la desinformación es algo que también quiero hablar sobre esto y es que a veces Rosasel dice cosas que son claramente desinformadoras ¿cuántas veces he inventado ya que Ladrincar estaba ya en desarrollo que estaba confirmadísima pero yo sí pero yo la cosa que veo es que Rosasel toma muchas noticias de medios y los medios inventan las cosas y él muchas veces también ¿vale? sí pero yo es lo que digo el youtuber tiene la responsabilidad el youtuber el que trabaja en un medio tiene la responsabilidad de dar esa vericidad pero si tu afán no es ser veraz si tu canal lo has planteado no como quiero ser un informante sino quiero ser un showman como es su caso si esa no es su prioridad y para poder poder conseguir su finalidad que crece mucho tiene que mentir entre comillas y digo mentir porque probablemente él no piense que sea mentira yo creo que él no piensa que está mintiendo pero no espérate que lo voy a explicar con un ejemplo que se va a entender rápido mañana se inventan los medios que SEGA va a comprar Churrarías Martínez Churrarías Martínez la va a comprar SEGA y se va a apoderar de ella como lo pongo como ejemplo y los medios lo ponen se lo han sacado del culo no han investigado lo más mínimo uno se copia al otro SEGA va a comprar Churrarías Martínez eso está confirmado pues llega un Sassel o cualquiera de los canales estos y opina al respecto y dice ah es que SEGA va a comprar Churrarías Martínez y pasa esto y aquello y lo demás allá van a regalar churros con los juegos cosas de esas como churros pues eso entonces llegamos nosotros y decimos mira a poco que te hayas informado vas a ver que pasa esto aquello y lo demás allá y no es que SEGA vaya a comprar Churrarías Martínez sino que esto tal o cual o lo demás allá y explicamos punto por punto lo que ha pasado esa es la diferencia entre las tres cosas y entonces no es que esté haciendo eso porque porque quiere llamar la atención y eso sino porque realmente los medios lo están poniendo y ahí son los medios los que se lo están sacando del culo pero vamos que él también se inventa muchas cosas y se las saca del culo yo su canal la verdad es que no lo veo vídeos suyos he visto dos quizá pero lo que sí que he visto mucho y además que me hace mucha gracia son los vídeos de Eziron Eziron es un otro youtuber que hace remises de música con frases de Sacer hace el Sacer Wave que es como Vapor Wave pero con frases de Sacer y me parto el culo con eso ¿vale? me da igual que sea Sacer o lo que sea porque de hecho lo hace con otros personajes de internet personajes que no conozco no sigo sus canales no sé cómo son pero me hacen muchas gracias sus vídeos de verdad así que digamos que me hace gracia y conozco más de Sacer por esos vídeos de Cachondel que por sus propios vídeos sinceramente o a lo mejor estás en el Twitter y alguien ha colocado un trozo de un vídeo de Sacer que dice alguna barbaridad pues también lo veo pero en su canal en su canal no entro no entro por dos motivos primero porque como yo no comparto esa forma de hacer YouTube de ese show esa toxicidad como decís vosotros pues no quiero darle visita sinceramente y segundo aunque le respeto como he estado diciendo antes entiendo por qué lo hace yo no quiero hacerlo así y tampoco me aporta nada porque voy a verme un vídeo de alguien que sé que lo que voy a hacer va a ser enfadarme así que no simplemente no lo hago eso es algo que no entiendo la gente que se pone vídeos en la puerta para podarse no lo hago así que mi opinión sobre Sacer yo creo que se le ataca mucho creo que pero porque también lo busca sí eso le ayuda le ayuda a la polémica yo creo que eso que se le ataca mucho yo comprendo por qué lo hace pero no lo comparto en absoluto vale eso ya lo ha dicho eso eso simplemente creo que ya hemos explicado un poco ese tema Bordragon dice felicidades chicos tengo tres preguntas tengo en Mortal Kombat 9 para 360 de 2012 y siempre ando con el ron ron de comprar el DLC y por mucho que me encanten Reign y Freddy siempre me desreparo pagar por el contenido porque el contenido es escaso merece la pena pagar el DLC yo lo pagué pero sobre todo y lo tú querés yo lo compré en su día me mereció totalmente la pena pero es que a estas alturas de la película como no te des un poco de prisa que lo mismo te lo quitan que no sé está la complete de litio por ahí también que trae ya los personajes estos y demás no sé yo no sé a estas alturas además que llevarán hasta una oferta muchas veces y muy baratos no sé yo la verdad es que a mí por Freddy me mereció la pena porque poder jugar con Freddy mola pero si nos ponemos estrictamente en lo que ofrecen solo ofrecen personajes no ofrecen ampliación en el modo historia no ofrecen yo solo os digo una cosa esto es un nuevo personaje para jugar mi hermano mi hermano es fan de pesadilla en el Mestrid desde pequeño y se compró el juego por Freddy cuando se enteró que lo iban a poner se lo compró y de hecho dijo que el X no se lo compraba hasta que le metieran a Freddy y los metió en el de móviles pero no en el de consola así que pues no quiero piárselo de momento o sea un solo personaje puede darle bastantes ventas al juego pero si os interesa si no pues no lo compres a ver si el personaje no te gusta no te dice nada pues no lo compres compran los que te llamen yo Rain por ejemplo pues siendo un Mortal Kombat me parece necesario es un personaje de Mortal Kombat es importante pues si pero oye si es un invitado lo que sea y no no te llama la atención no te dice nada pues no lo compres ya está de todas formas yo es que no sé por qué no no sé qué problema tiene tiene NDR y tal con las reediciones pero no sé por qué todavía no han reeditado el 9 en la generación actual con todos los DLC y demás no sé qué por qué no lo hacen más cosas dice ¿habéis probado el juego de PSP y creo que también está en DS llamado Gunpei? si es así ¿qué os parece? si no lo habéis jugado creo que por el nombre se deduce a quien va dedicado lo he visto por ahí sobre todo el de PSP pero no lo he jugado así que no puedo decirte qué me parece porque solo he visto la caratura con el nombre imagino que va dedicado a Gunpei Yokoi pero no puedo decirte nada más la verdad otra más dice por último vuestro juego de puzles favoritos el mío es Puzzle Fighter 2 Super Puzzle Fighter 2 el mío es el panel de Pong o sea Puzzle League pero con diferencias encanta ese juego a mí me gustan muchos Columns, Tetris, Puyo Puyo Doctor Mario Bacu Bacu yo qué sé montones si me tuviera que quedar con uno no sé sería muy difícil elegir solo uno pero quizás estaría entre el Puyo Puyo y el Tetris el Tetris es que el mío Tetris me gusta mucho Tetris ha estado ahí siempre y toda la vida y probablemente acabaría decantándome por Tetris pero el Puyo Puyo me gusta mucho a ti no tanto yo Puyo Puyo no termino de coger el truco no se juega si me tengo que dar si pero no entiendo rollo de las cadenas si me tengo que dar con uno sería con Tetris yo me quedo con Puzzle League pero me gustan bastante esos juegos si tengo que decir un uno concreto no sé en una saga pues sería el Pokémon más Puzzle Challenge de Game Boy Color que es un Puzzle League pero de Pokémon pues vamos a la siguiente Gypsy the Hedgehog dice no sabía qué preguntar y me estaba pensando la pregunta pero ya di con ella pregunta para Ash teniendo en cuenta lo que ya has mencionado en alguna ocasión sobre el bullying en tu adolescencia y Sony Adventure 2 ¿qué opinas de esa corriente de opinión que se ha generado en algún tiempo sobre que Sony Adventure 2 está sobrevalorado a mí me cabrea bastante de hecho yo pasé por eso mismo bullying en el instituto vs Sony Adventure 2 Battle and Gamecube por cierto otra pregunta ¿dónde me puedo comprar un gorro de Sega como el tuyo? eso es todo enhorabuena por los 10.000 suscriptores sobrevalorador de Adventure 2 si yo creo que es de los que más palores dan al pobrecico la verdad es que veo que mucha gente que se está metiendo con él últimamente yo lo veo más infravalorado yo sé que veo mucha gente que lo está llamando de sobrevalorado sobre todo por gente que no lo jugó en su momento o gente a lo mejor que no lo ha vuelto a jugar desde entonces y lo han vuelto a coger ahora y yo veo ¿sabes por qué hay mucha gente que hace eso? ¿por qué? porque están hartos les pasa como te pasa a ti con el Sony 2 de Mega Drive puede ser están hartos de tantos años de ay Adventure 2 es el mejor es que desde entonces no han vuelto a hacer otro bueno es que no han vuelto a hacer otro que lo supere o que lo iguale o que no sé qué hay gente que está muy quemada de eso y que ha ido viendo que iban saliendo otros juegos posteriores y que decían bueno pues no me parecen mejores o sea no me parecen peores que en Adventure 2 entonces hay gente generaciones nuevas sobre todo que le han cogido manía por eso mismo pero yo también veo mucha gente más mayorcita que a lo mejor si le gustaban en su momento y que hoy en día dice que los Adventure son un desastre bueno eso pocos pero son los típicos los típicos de ay que mal han envejecido los juegos de aquella época que eso cada vez hay más oye pues yo que quieres que te diga los juegos son exactamente los mismos yo lo veo igual que estaban en su día no se han arrugado y se han descomponido o se han descompuesto no sé a mí la verdad es que me molesta pero lo entiendo lo entiendo porque a ver tiene una jugabilidad muy de su momento para que Sony Adventure 2 te impacte como me impactó a mí y como supongo que te habrá impactado a ti tiene que pillarte en un momento muy concreto de tu vida que signifique algo para ti no no significa mucho vamos a ver que tú tienes la manía de asociar las cosas a los juegos a mí no me pilló en ningún momento importante de mi vida y me parece un puto juegazo y me encanta y de mí son mis favoritos y no me pilló en ningún momento importante de mi vida ni de nada lo cogí lo jugué y dije qué pedazo de juego en su momento pues hombre hoy en día yo que sé me pongo a jugar ahora mismo con él y me sigue gustando me sigue encantando pero bueno yo porque me muevo con el reto y tal pero oye entiendo que una persona que no la voy a vuelta a jugar desde entonces pues se lo ponga ahora y diga uff mi leche para atrás también comprendo yo mucha gente que no lo ha vuelto a tocar o que sinceramente no lo había jugado nunca y de repente lo ha vuelto a tocar con la reedición HD que hicieron en Playstation 3 Xbox 360 y PC y que le chirrí y lo entiendo perfectamente porque esa reedición tiene unos problemitas tiene por ejemplo problemas con los niveles de audio que suena demasiado alto y no se oye la música se oye los ruidos muy mal el típico meme de mira he hecho esto como si fuera Sonic Adventure y ponen la música a todo volumen y casi no se le oye eso es un problema de esa reedición las otras no los otros los originales no tenían ese problema el de QV creo que si pero no tanto pero en el de brincar no son problemas de reediciones posteriores en fin que me fastidia si me fastidia pero tampoco voy a atacar a nadie porque lo diga porque primero no me merece la pena y segundo porque puedo entender porque no le gusta vamos que es un puto jugazo diga lo que diga quedan muchas pues no se no no tengo ni idea llevamos ya dos horas de vídeo bueno habrá que seguir Alberto Esteban dice que nos mandó un gemel y de hecho ya lo leí antes Regula Escudero Monroy dice enhorabuena por los 10.000 suscriptores y tú también quería preguntaros que franquicia de SEGA rescatarías para hacer un nuevo juego en la actualidad gracias y un saludo a mí me gustaría ver un nuevo Estris O'Rage o un Arter Beast también nos lo he preguntado otra vez en un anterior vídeo de preguntas pues a mí me gustaría ver un Estris O'Rage o un Arter Beast si o un Alex King también estaría bien un Alex King aprovechando para dar un giro de torque que a lo mejor hacer parodias de otros juegos con Alex King como tenían pensado cuando dejaron de hacer juegos con Alex King eso estaría guay un rollo con que va Full Day y por supuesto yo creo que decidimos los dos en un nuevo Aura si por favor un nuevo Aura que esperemos que esté por ahí porque últimamente se está haciendo muchos arcades chulos mal cosas bueno Diego de Ángelo dice felicitaciones lo que más me gusta del canal es la pasión que tiene por los videojuegos pues muchas gracias otro vamos que estamos rápido que ya hagamos mucho rato ya y va a salir un vídeo muy largo sí que el problema es que me estoy viendo que va a decir venga ya no respondo más y lo suyo responder a todo lo que pasa es que resumiendo la respuesta sí Humbert Christopher dice felicidades cuál fue la primera consola que jugasteis creo que también lo hemos respondido en vídeos anteriores yo lo primero que recuerdo el Commodore 64 de mi hermana y la consola propia mía la Master System 2 yo lo primero que recuerdo haber jugado son los arcade concretamente el de Combat School y la primera consola que tuve y la primera que jugué fue la Master System esto lo hemos contado ya explayadamente en otras vídeos exteriores pero para enrollarnos contando cosas que ya hemos contado aquí está el comentario de Beitaculo 7 que ya lo leímos antes Rafael Vázquez Salazar dice faltan nudos supongo que se refiere a los suscriptores en aquel momento Doctor Napo dice pregunta personal para Ash ¿tu mejor amigo es Spinball? no diría que es mi mejor amigo Spinball es mi primo es familia así que obviamente me llevo muy bien con él pero no tengo un solo mejor amigo así que no sé para mí es más que un mejor amigo es familia cuando dice que su primo no es literal es como de la familia prácticamente no, sí, a ver tenemos tenemos cierto parentesco tenemos cierto parentesco lejano no somos primos hermanos pero sí que tenemos vínculo de sangre a segundo grado de hecho un primo suyo hermano es primo hermano de mi madre así que realmente es como si fuese un tío primo lejano es una cosa un poco rara ¿vale? es como si fuese mi tío una cosa rara dice ¿hubieras salido con él si no hubieses conocido a Rakhal? no, somos familia ya que viendo desde el tercero tenéis cosas y gustos muy parecidas hombre nos hemos criado en un ambiente parecido somos familia los genes tiran por esa regla de tres me podía liar yo con él también de hecho parece más yo que tú y de hecho a mí me encanta shippeados a él y a ti porque es que soy tan gracioso y a él también ellos dos bromean mucho también lleva camisetas sí Spinn y él bromean mucho con que son pareja pero obviamente no lo son y a mí me encanta reírme con ellos es que es muy gracioso pero bueno ¿consideras a Rakhal a una persona celosa? no yo creo que los celos son inseguridad en sí mismo y en nuestra relación tenemos confianza suficiente como para saber que yo no voy a irme con otra persona y él no va a irse con otra así que no tenemos celos ni él de mí ni yo de él no hay es que no me cabe en la cabeza vamos igual que tampoco me cabe en la cabeza liarme con Spinn es la vida lo veo como algo que no de ninguna otra manera así que no no lo tengan como una falta de respeto ustedes solen y responden si no lo hacen es comprensible saludos y gracias bueno podemos responder que no que no hay no hay tutia ya de aquí aprovechamos que no hay los que queráis hacer shippeo lo siento mucho pero no hay posibilidad ninguna de shippeo no hay pero imposible pues ya está eso más preguntas TheBlastPara11 dice si los comunistas ninjas, zombies, narcos del espacio secuestran a Rakaar y te dicen que para devolverlo le tienes que dar tu videojuego favorito tú te darías tu juego favorito te darías un juego malo diciendo que es tu favorito te darías un juego raro que te costó mucho conseguir más dos juegos tuyos favoritos y te devolverían a Rakaar en una versión musculosamente sexy o no le darías nada y ya te lo devolverán por inserte razón aquí un saludo y felicidades bueno no sé me tienta lo del Rakaar se sigue pero a ver también eres sexy así no sé la verdad pero a mí no me importaría darle mi juego favorito porque mi juego favorito es el Sony 2 de Master System y es muy común así que le doy una copia a cualquiera del Sony 2 de Master System y me lo dan y ya está y lo hago un poco consigo otra vez aunque no le daría el mío de mi facia ese es el mío pero no sería difícil pero no sé pero mejor me esperaría que me diera a Rakaar sí ay pobrecito bueno es que me fue te estoy imaginando con tanta se me da aquí de risa ay por Dios ya está ya ya se está meando de risa ya se escapó se te escaparon los pavos lo siento venga que bueno hey terminator 007 dice felicidades por el canal y mi pregunta es y si Sega sacara una nueva consola no retro la compraría sin dudarlo pero tendría que ver que es lo que ofrece para empezar me tiraría las manos a la cabeza y dice que estás haciendo te estás suicidando pero después supongo que la compraría igual que compro todas las demás así que te diríamos lo mismo que con cualquier otra primera vez que ofrece porque dices si no para ti ahí está no sé si vienen y te dicen ay no es que voy a utilizar los juegos de Android cualquier cosa de esas que porque sea de Sega no lo vamos a tirar la piscina no si dicen sale pero sale con algún exclusivo de Sega que nos interese como un Sony que probablemente lo hiciera pues sí porque no las Amazon no tira mucho como cualquier otra consola pero es que mañana llega Nintendo y dice mira la Nintendo 4DS y tiene Sonic Adventure 3 en exclusiva de cabeza pues ya está pues ya está es otra cosa bromo si Sega dice saca una consola yo lo primero que hago es echarme las manos pero y temer por temer mucho por Sega pero bueno Draco Master dice si saliera un Sony 2006 remasterizado sin Buggy Glitches lo compraría y si y con Buggy Glitches también no yo si yo si a ver si bueno que le vamos a hacer pero si está depurado mejor hombre ya ya que aprovechan pero a mi me dices ahora mismo te saco un remastero de Sony 2006 tal cual salió en su momento y yo lo compro porque es un juego que me gusta mucho así que no creo que lo hiciesen pero bueno josepe pajero dice hola jirracar felicidades por vuestros 10.000 sub quería preguntarte a ti a tu opinión sobre mario odyssey sé que lo tienes y me extraño que no hubiera que hablarse sobre ese juego también si tenéis previsto hacer una review del juego un saludo y felicitaciones de nuevo estamos preparando el video de mario si estamos preparando para hacer un video y hablar a ella del odyssey que ya se lo ha pasado efectivamente si no he hablado antes del mario odyssey es porque he querido jugarlo bien y a fondo y pasármelo entero antes de hablar de él he tardado bastante en pasármelo porque me han pillado exámenes me salió sony force también he querido quitarme barros de encima pasaron las vacaciones de navidad que no me llevé la consola lo he ido jugando poquito a poco pero así me lo he pasado y me ha flipado es un juego alucinante me gusta muchísimo de hecho está ahí con mario 64 es mi favorito sigue gustándome más mario 64 sobre todo por tema nostalgia y porque creo que el significado de mario 64 en su momento para la industria del videojuego es mucho mayor que la de mario odyssey pero mario odyssey como juego es una pasada muy muy bueno muy muy bueno ya hablaré más a fondo de él cuando hablaremos del video de mario que enseñaremos los juegos de mario que tenemos hablaremos un poco sobre la saga etc pues eso Gricho Cobo dice hey no sé si llegaré tarde para esto pero quería desearos mis más sencillas felicitaciones por esos 10.000 suscriptores y decíos que es un placer tener como referentes a dos grandes amantes de SEGA como vosotros y sobre todo del erizo azul vuestra pasión es contagiosa ya se me está trabando la lengua del leve tanto me encantaría conoceros un día en persona y echarnos unas risas juntos de verdad espero que vuestro canal siga creciendo como hasta ahora mi pregunta es sencilla ¿cuál es la fórmula matemática que utilizaríais para calcular la base de un pentado de caedro? 35 35 con levadura muy importante que si no se queda plano la horona boreal la horona boreal dual momo dice enhorabuena por los 10.000 pues gracias dual momo taylo goutiste un saludo cracks felicidades por esos 10.000 y espero que vuestro canal siga creciendo como la espuma misma tengo dos preguntas una relacionada con sonic y otra vuestro canal relacionada con sonic ¿qué opináis sobre la cancelación de los comics archi? leí muchos de los comics la verdad es que el tema de archi es muy complejo el tema de la cancelación de los comics de archi viene mucho por estar arrastrando los problemas legales que tuvieron a partir de las demandas que tuvieron con Ken Pender archi se había quedado bastante coja a partir de eso y se gastaba muy mosqueada con ese tema porque básicamente le jodieron a sonic crónicas así que sin querer meternos muy a fondo con ese tema porque la verdad es que es un tema para hablar largo y tendido y no quiero alargar mucho más el vídeo que ya está saliendo demasiado largo entiendo por qué lo hicieron y creo que en cierto modo es bueno porque los comics de archi tenían mucho bagaje y era muy difícil acceder a ellos aparte de que solo se publicaban en Estados Unidos pero era muy difícil meterse en ese universo aunque tuvieron un reboot hace relativamente poco por este tema de de lo de Ken Pender y tal pero aún así todavía estaban lastrados en mucho con estos nuevos comics de EV van a empezar digamos desde cero y eso puede ayudar bastante a primero a que a ver si con un poco de suerte se publican en más partes del mundo porque ahí de EV tiene más acuerdos con otras editoriales de otros países y tal más que Archie que Archie somos cerrados y segundo porque así no van a tener tantos problemas legales y también porque va a estar más alejado más acercado al canon de los juegos ten en cuenta que los comics de Archie tenían como base la serie de Satamp una serie de los 90 de animación que no está más que olvidada hay que tener en cuenta que Archie va sacando los comics desde el principio prácticamente desde el 93 así que lleva mucha mucha maleta encima y aunque hayan hecho mil cambios seguía estando basado en ese universo ¿vale? si era todo un poco loco y ya caótico ya estaba no saltó el tiburón saltó el megalodón el acuario el acuario entero y estos pues van hasta tienen su propio canon pero están más cercanos a los juegos y parece que va a ir un poco por otro por mi parte creo que era algo necesario era algo necesario leer los comics tengo algunos de Archie por ahí suelto pero la verdad es que tampoco no soy muy aficionada a los comics de Sonic al menos los de Archie los de IDV ya los tengo reservados para ir a empezar leyendo si hubiera que no me competen pues tampoco seguiré comprándolos pero en un principio sí a mí los comics el mundo del comics es algo que me gusta mucho pero me tira más rollo superhéroes estos de los comics de Archie la verdad es que no me gustaban demasiado los que hacían con Sonic así que pues eso dos que consejos darías para empezar a ser un youtuber subir vídeos e intentar hacer cosas que te gusten a ti y que crees que puedan ser interesantes sobre todo tampoco hacer lo que hace todo el mundo no sé intentar dar un poco de ti al mundo simplemente tú como eres pues enseñar hacer algo distinto pues este este tiene no sé cuántos mil suscriptores voy a hacer exactamente lo mismo porque para la gente para eso ya ve al otro intenta aportarle algo distinto algo nuevo aporta algo que sea tuyo y algo posible ser posible bueno yo que sé voy a salir en un vídeo rapándome a cero con una cerilla quemándome el pelo una burrada de ese tipo como en lo del reto de comerse de las pastillas toda la vida por dios una coma y detergente aunque se muere la gente ese tipo de cosas y todo el mundo sabe hacer algo y si no pues yo que sé dedícate a otra cosa tampoco tiene por qué hacer nada pues yo que sé o simplemente sale hablando contando tus cosas si a la gente le interesa pues lo verán lo verán y tampoco desesperarse por crecer o no crecer empezar a crecer en youtube es muy difícil sobre todo ahora con las nuevas normas y tal no es raro que lleves un año con el canal y no tengas más de 10 suscriptores ¿vale? no es raro así que simplemente paciencia disfrutar con lo que haces porque si no disfrutas con esto no sirve de nada porque esto esto no es muy difícil llegar a vivir o conseguir algún trabajo la verdad nosotros no lo hacemos yo creo que solo un 1% de los youtubers pueden llegar a vivir de youtube esto es un hobby pásatelo bien y si encima lo ve la gente y disfruta pues mejor ya está nada más pues eso vamos con lo siguiente jra dice felicidades pareja me alegro un montón de que aumente vuestra visibilidad ya que hacéis un trabajo increíble paso genial con vuestros vídeos aunque duren 2 horas este para mi que va a durar más los veo de 2 o 3 veces si hace falta pues eso a seguir creciendo ash juega ya al The Haunting haz un directo y te echo unas risitas venga dejo una pregunta para acá ya que eres tan fan fan de la saga Resident Evil hay algún otro surrebelo que te haya tocado fuerte la patata y tú ash di también alguno chao y salúdame hola es que a mi se me hace tan raro eso de su llamar sube lo raro que no es un Resident pero bueno ya sabéis lo que me pasa a mi con el término ese pero no sé o alguno más pero tanto como Resident Evil los Dino Crisis quizás te molaron bastante tiene dinosaurios los Dino Crisis molan molan bastante y sería ese de elegir de quedarme con uno sería ese pero tanto como Resident Evil no y mira que tiene dinosaurios y tal pero no sé hasta ese nivel no básicamente por irregularidad el primer Dino Crisis me gusta no me vuelve loco el segundo está muy bien y el tercero es que claro esto y luego está Dino Star que ahora sé que está chulo pero bueno es spin-off pero que es que no sé nada más que tampoco es una saga que ha seguido desgraciadamente había rumores pero no veo más probable yo siempre lo he dicho mañana me hace cap con un Dino Crisis con la escuadrilla de los Resident modernos es decir 4, 5 y 6 y tal y voy de cabeza por él pero al nivel de Resident Evil ningún yo la verdad es que no soy muy de juegos de terror en general me gusta mucho Alien Isolation me gusta mucho la saga Dementium pero no sé si considerar un superbelor porque son FPS no pega mucho tiro que digamos es como 2, 3 son juegos de terror vale pero son juegos de terror en primera persona con armas o es que tampoco tienes mucha mucha munición no sé la verdad es que la saga Dementium me gusta me gusta bastante y lo de The Houting oye pues sí lo tengo que jugar todavía no me he puesto y lo de hacer un directo si todavía no he hecho ningún directo que no sea ningún juego de la One es porque a nivel técnico en el PC no sé muy bien cómo hacerlo podría ponerme un tutorial leérmelo y vérmelo y hacerlo pero también me da un poco de perecita y también porque cuando tengo tiempo para jugar normalmente a las 6, 7 de la mañana y a esa hora no me va a ver ni Cristo normal la gente normal duerme no como yo así que por eso no hago directos básicamente y cuando los hago con la One porque a lo mejor me voy a poner a jugar ese juego en ese momento y digo pues lo pongo en directo y luego además no soy muy directo no te enrolles no te enrolles que vas a dejar preguntas y esas preguntas sin responder por enrollarte y encima está dando vueltas al círculo y explicando lo mismo una y otra vez más cosas pues ya está era la última esa era la última sí bueno pues entonces extiéndete de lo que estaba diciendo de la One pues eso que cuando hago directo hago con la One que tiene la función esta de streaming directo en Twitch y tal y las veces que lo he hecho tan poco primero que no no salen bien no sé por qué yo mientras que estoy jugando juego bien pero luego resulta que los vídeos salen todos distorsionados con lag y con la imagen distorsionada y tal y no sé muy bien por qué porque aquí tenemos buena conexión de internet tenemos fibra vamos debería de ir bien pero no funciona bien y además yo creo que no tengo arte para hacerles play nunca sé qué decir y cuando estoy jugando me concentro y no hablo y creo que eso no es divertido y lo que estáis viendo ustedes no es divertido así que por eso no sobre todo por eso no aprendemos bien y cuando los hago los hago no comentado porque es que no tengo gracia hemos hecho pruebas alguna vez y tal y luego llegamos a grabar uno y es que no estás al juego y no estás al no estás hablando y no me queda bien no fue con Stray of Rage con Stray of Rage con Stray of Rage y nada estás al juego y no estás a lo que estás diciendo la otra opción sería grabar el juego y luego aparte grabar el comentario y ponerlo por encima pero eso es para mí sé que hay mucha gente que lo hace así pero para mí qué gracia tiene no sé la gracia es que se vaya viendo lo que vas diciendo conforme vas jugando pero pero es que creo que es aburrido nosotros jugamos en silencio así que si acaso lo debe por ahí que por ahí no hay yo voy por este cosas así pero no comentamos el juego ya buscaremos formas aunque sea grabarlo y luego hablarlo comentarlo después o no sé no sé no es algo por ejemplo cuando hice el de Harry Potter sí lo hice mientras que estaba jugando y bueno es que es un juego un poco chorra y tampoco portaba mucho de jugar bien pero no considero que sea graciosa es que no no soy graciosa cuando juego así que bueno y no tampoco hay hay juegos por ejemplo que los sonidos que conocemos mucho cuando hice el gameplay comentado de sonidos de Master System es un juego que conozco muchas curiosidades y que me transmite mucho y tengo muchas y que eres capaz de jugar sin darte cuenta ahí está puedo jugar mientras que estoy hablando y no tengo problemas pero la gran mayoría de juegos no puedo hacer eso porque no me los conozco tan bien o porque a lo mejor no o porque requiere más atención requiere más atención por lo que sea y ya está por eso no no solemos hacer en Play comentado por eso principalmente bueno pues ya está ¿no? sí ya está ¿algo más? creo que no creo que no se me ha quedado nada más ah sí se no me olvidaba y hay que hacer algo más sí 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 se me olvidaba pero más que estoy yo para recordárselo sí se le va la pinza pues a ver ¿qué más hay? pues mira ya que esto es un vídeo de felicitaciones y de gracias pues quiero dar muchísimas gracias a Shilto que es aquí un compañero del canal que nos ha mandado un regalito un regalito que no sé si es por los 10.000 suscriptores pero ha coincidido ¿vale? y os lo voy a enseñar es este disco de música de Mario que es una cosa muy graciosa porque es de 1991 es bastante raro traer una especie de cómic y lo que es la música en sí es música de de artista por ejemplo de los Dying Strait no es de Mario pero sí que hay un tema concreto que está digamos inspirado en Mario ¿vale? es una cosa rara enseñar ese Bowser saltando encima del cadáver de Mario ahí por favor la verdad es que el esto es para verlo el disco es para verlo y esto a mí me ha llamado la atención una cosa que está aquí no sé si se verá eso que está ahí eso es una Wii y eso que están aquí tirados en el suelo son discos de Gamecube que esto es del 91 esto es profético ¿eh? ahí profetizaron la Wii y aquí con discos de Gamecube saliendo de ella ahí se ve eso es una Wii con discos de Gamecube voy cayendo pues eso eso no es también lo he hecho el disco por dentro con el logo de Nintendo y el cómic de dentro que es para verlo cómic para verlo a ver lo que deja aquí voy a ir enseñando de las primeras páginas pues lo típico que sigue traslícita pero va contando la aventura de Mario que es para verlo esto está escaneado por el internet si lo queréis ver ¿vale? yo lo pongo en la descripción si me acuerdo para que lo veáis porque es que merece la pena mirad este Mario con gafas de eso y One Man por Dios santo miradlo porque es para verlo ¿eh? esto es maravilloso esto es super bizarro esto es para verlo este es el Mario Malote Mario Malote el Mario Malote de los 90 mira por Dios la cara de cabreo que tiene Mario ¿eh? ¿dónde está Mario Buenecito con lo que es de mi infancia? este Buenecito tiene poco lo sé esto lo he dicho esto es una joyita bizarra de las que me gustan a mí y es maravilloso mira ahí es Mario con el coche ahí todo chulesco ¿qué hace Mario en un coche? Mario en un coche es Mario Kart tío ya pero ya sabéis por qué lo digo sí que genial vamos esto es una maravilla y le agradezco muchísimo a Churto que me lo haya mandado sí porque vamos es de estas cosas super bizarras está considerado como una cosa super cutre pero a mí me encanta este tipo de cosas me flipo ¿vale? y qué más la caspa te gusta me gusta la caspa me divierte mucho por eso para que lo veáis mira aquí dice Yoshi haré los honores gracias a Luigi ahora puedo leer Yoshi con gafas que ahora puede leer ¿dónde está? vamos esto es una maravilla sí lo tiene precio es genial muchas gracias muchísimas gracias impresionante esto es Kronos el dios del tiempo ahí en la esquinita que bien porque sí bueno supongo que estará relacionado con la historia que no me la he leído pero vamos una joyita maravilloso muy bien y hay que darle las gracias enormes por esto que me ha mandado traición no era traición yo lo sabía que tú sabías pero yo no sabía y me lo han ocultado hemos sido engañados por lo menos tú has sido engañado sí he sido no informado hemos sido no informados bueno toma el disco de Mario antes de que enseñes esto voy a enseñar esta otra cosa que me la regaló me la regaló Alfa por mi cumpleaños ya que he enseñado otra cosa que me la voy a enseñar ya que he enseñado el disco de Mario pues Alfa me regaló Sonic Mix Alfa 3 no Alfa 5 que es amigo mío y esto es este disco le tengo mucho cariño a ver para los que no los conozcáis los que sois españoles y vivió en los 90 sabéis de eso pero para los que no esto es un disco de música recapulatoria de música dance de los 90 del 93 concretamente creo no del 95 del 95 de música del momento de edad pero con Sonic pero con Sonic hay pegado porque sí con Scassman y este tipo de música del momento con un artwork de Sonic un artwork de Sonic porque patata eso se hacía mucho en la época mucho en la época mucho y tal lo que pasa es que yo le tengo mucho cariño a este disco porque lo tuve de pequeña de hecho lo sigo teniendo lo que tuve de pequeña pero lo tengo destrazado sin portada el disco no ve y tal y él lo vio por ahí barato y me lo ha regalado así que lo agradezco muchísimo porque la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque tengo mucho cariño ¿vale? para los que no sois españoles que sepáis que Sonic me salieron tres en España a lo largo de los 90 este es el 1 pero existe el 2 y el 3 y en Alemania también salieron no se llamaban Sonic me se llamaban Sonic Bass Power pero era lo mismo una caratura de Sonic que después no tenía absolutamente nada que ver con Sonic no tenían canciones de Sonic ni nada y así que es nada más bueno ¿y qué es lo que nos ha mandado traición? bueno traición a mí porque yo no lo sabía para mí no es traducción mira que chulo Nangage por fin con cajita y todo que siempre quería tener una pero de hecho tengo por ahí el Sonic M y algunos juegos que me molan mucho el problema de esta consola es encontrar esos juegos pero creo que le ha hecho algo para que bueno en teoría las primeras en gris todas tú le metes la ROM y se las tragan así que muy bien pues a esto le voy a dar ya muchas horas aquí jugando al Civilization Civilization 2 así que muchísimas gracias de verdad a Chirto un abrazo muy grande y mil gracias aquí está la empanadilla porque es el primer modelo que se ponía así en la oreja como si fuera una empanadilla en cana en cana uy que antiguo suena eso bueno pues eso veis el primer modelo de Nangage esta te la tenías que poner así para hablar luego sacaron ya el modelo otro que ya era así entonces era la consola oreja ¿no? cuando salió te la ponías así y te ponías otra en el otro lado y parecía que tenías las orejas gigantes pues eso que muy chula tenían las orejas de ella ahí sí no esas son las de la dama de Elche 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 son las de los estas pues eso que muchísimas gracias además a ti que te gustan mucho las portátiles también le vas a dar también le voy a sacar buen provecho y mira pues así a lo mejor en un futuro podemos hacer vídeo de ella también y demás sí porque no se suele hablar mucho de Nangage como realmente es un teléfono móvil consola, barra es una cosa rara pues no se suele prestar mucha atención pero tiene sus cosillas le daremos buen uso para jugar a juegos y hablaremos de ella en un futuro pues eso esta incursión de Nokia a las consolas que muchísimas gracias de verdad un abrazo muy grande eso muchísimas, muchísimas gracias y bueno ya está creo que nos ha salido un vídeo muy largo entre todas las preguntas y el recopilatorio apenas apenas dos horas y media pues eso entre las preguntas nuestras y los vídeos de felicitación que nos habéis mandado es un especial bien especial luego ya tiene que meter más cosas encima este es un especial 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 con contenido con mucho contenido así que nada espero que os haya gustado mucho agradeceros todo el apoyo que nos dais y que espero que sigáis dando y que nos habéis dado y que todo agradecer a todos los que habéis participado en este especial y muchas gracias a todos si alguno se ha llevado el premio y canjea los juegos avisadme hombre para saberlo así que eso hasta el código pues si no lo podemos usar para otra cosa para darse de ahí claro para estar enterado así que nada más espero que os haya gustado a todos y nos vemos en la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!